Bien, el proyecto AICA, como ustedes conocen, el trabajo que desarrolla en este último tiempo ha tratado de buscar alternativas y medidas de adaptación al cambio climático y viene trabajando en buscar soluciones a través de estos sistemas que, bueno, para Bolivia es una temática nueva y la finalidad de este espacio es poder compartir la experiencia de aplicación de estos sistemas en otros países, también para que sea un espacio de enriquecimiento y para que también pueda, busque promover su implementación, ¿no? Primero que nada, antes de pasar con el viceministro de Agua Potable y Sanamiento Básico del Ministerio de Medio Ambiente y también con María Arguello, directora ejecutiva de Condesan, queríamos darles la bienvenida y también agradecerles por estar aquí y primero que nada comentarles que este evento va a ser transmitido por redes sociales y también va a ser grabado para después poder compartir. También se van a ser grabado para después de pasar con el viceministro de Agua Potable y Sanamiento Básico de Agua Potable y Sanamiento Básico de Agua Potable. También se van a otorgar certificados por la participación de los tres días de estas jornadas al finalizar la última jornada. Así que muchas gracias, viceministro, por estar aquí presente. El viceministro Carmelo Valda Duarte, quien está acá y va a dar apertura a este evento. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes y a todos los participantes de estas jornadas internacionales en el tema de sistemas urbanos de desvernaje sostenibles como una medida de adaptación frente al cambio climático. Para mí es un gusto participar, dar la bienvenida a cada uno de los participantes, porque estas jornadas internacionales sobre el cambio climático son tan importantes para nuestro país y especialmente para el sector de aguas y en el momento. En nuestro país y en otras regiones del mundo, los impactos del cambio climático son visibles, incrementando la vulnerabilidad de las personas a los impactos generados por fenómenos meteorológicos. La expansión de las urbanizaciones están causando el crecimiento de zonas impermeables en las áreas urbanas, ya que ante la ocurrencia de precipitaciones intensas, el agua no se infiltra en el suelo y se generan grandes volúmenos de escorrentía en las superficies, generando problemas de inundación, aluviones, riadas y mazamorras. Bajo este contexto, el gobierno, como parte de su trabajo en el desarrollo, se encuentra en la búsqueda de alternativas para contrarrestar esta problemática en favor de la seguridad de la población y de nuestro medio ambiente. Para lograrlo desde el viceministerio de Agua Potable y Sanimiento Básico de Bolivia, con el apoyo del proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes, AICA, estamos ejecutando medidas de adaptación al cambio climático. Una de ellas es la implementación de sistemas urbanos de terrenaje sostenible, donde mediante el uso de infraestructura verde y gris, se generarán mecanismos de aprovechamiento de agua de lluvia para aportar a dos aspectos. La recarga de aguas subsuperficiales y subterráneas e evitar riesgos de inundación. Implementar este tipo de sistemas en ciudades es una estrategia innovadora y beneficiosa. Es por esto que con la finalidad de promover el uso de estos sistemas en Bolivia y dar a conocer la experiencia de aplicación en otros países de Europa y América Latina, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del viceministerio de Agua Potable y Sanimiento Básico, en conmemoración al Día Nacional del Agua 29 de octubre. Y en coordinación con el proyecto AICA, organizó estas jornadas internacionales para que como bolivianos y bolivianas reflexionemos y tomemos acción frente al cambio climático. Y el cuidado de nuestras fuentes de agua. Es momento de comprometernos con la Madre Tierra, con el medio ambiente y especialmente cuidar el agua. El agua es vida. Les deseo muchísimos éxitos a todos los participantes de estas jornadas internacionales que realmente sean provechosos y cada uno de los participantes podamos difundir, podamos reflexionar y para poder cuidar nuestro medio ambiente. Porque el tema del cambio climático cada vez será peor. Con el pasar de los años hay menos cantidad de agua, habrá inundaciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias a todos los presentes. Doy por inaugurado estas jornadas internacionales sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible como una medida de adaptación frente al cambio climático. Muchas gracias, viceministro, por dar las palabras de apertura. A continuación, vamos a pasar con la señora María Arguello, que ella es directora ejecutiva de Condesan y también quiere dar algunas palabras de bienvenida a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes en especial al señor viceministro de Agua Potable y Sanamiento Básico, al señor Carmelo Duarte, a todos los especialistas y expertos de Colombia, México, Brasil, Bolivia, que presentarán las experiencias sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. Muchas gracias por su apoyo para la realización de estas jornadas, a los otros colegas del viceministerio y especialmente del equipo del proyecto AICA en Bolivia, que nos están acompañando. Y un saludo a todas las personas de diversos países de la región que se han inscrito en estas jornadas tan importantes. A nombre del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, Condesan, les doy la más cordial bienvenida a estas jornadas internacionales. Como lo mencionó el señor viceministro, estas jornadas se hacen en el marco del proyecto AICA, que es un proyecto regional financiado por el Fondo Mundial Ambiental, el GEF, con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, como agencia implementadora, y que se ejecuta en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, bajo el liderazgo de los ministerios de ambiente de estos países, y que nuestra organización lo implementa, lo ejecuta en cada uno de estos países. Desde el 2018, el proyecto AICA ha generado conocimiento, innovaciones de adaptación para los sectores priorizados en cada país, y además busca que los países justamente se beneficien y aprendan de la experiencia y de las actividades realizadas en los países vecinos, experiencias, procesos, metodologías, aumentando así la base de conocimiento regional existente. Desde la fase del diseño de nuestro proyecto, se planteó que el conocimiento sectorial generado a partir de las experiencias de AICA en la implementación para promover la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática, es una oportunidad de réplica en otros países y contextos andinos. Cada país ha priorizado distintos sectores. En Ecuador, por ejemplo, se priorizó el sector de energía, y especialmente el subsector hidroeléctrico, para incluir la dimensión de la adaptación en los instrumentos de gestión institucional. En Perú, estamos trabajando en el sector de riego, buscando incluir la gestión de riesgo en proyectos de inversión pública. Y en Colombia, trabajamos en el sector agropecuario, incidiendo en la inclusión de la adaptación en la variabilidad climática y el cambio climático en las normativas, instrumentos vigentes para el manejo de los recursos hídricos, su funcionalidad ecosistémica en el ordenamiento y planificación de cuentas. Y como ya se mencionó, en Bolivia, el sector priorizado en el proyecto ha sido el agua y saneamiento. Y un especial énfasis en el control de inundaciones en las zonas urbanas y la prevención de pérdida de infraestructura clave para el sector. Y para esto, se está implementando en Cochabamba justo medidas de adaptación al cambio climático y entre estas, la principal es el pilotaje de este sistema urbano de drenaje sostenible, como lo llamamos el SUDS. El tipo de desarrollo urbano en la región hace justamente que las ciudades sean altamente vulnerables a este fenómeno global. Y la implementación de los SUDS se hace o responde, ¿no? Y está en línea con este creciente reconocimiento global del aporte de las soluciones basadas en la naturaleza o de estas soluciones que incorporan elementos de la naturaleza combinados con infraestructura gris y que es siempre necesaria para enfrentar los impactos del cambio climático porque nos permite tener resultados sostenibles en el tiempo, temporalmente oportunos, es decir, es más rápido, ¿no es cierto?, poder responder con este tipo de soluciones y en muchos casos son mucho más costo eficientes. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son estas técnicas justamente de gestión de aguas poluviales y planamiento urbano que pretende imitar estos procesos hidrológicos, ¿no?, en la naturaleza para el desarrollo urbanístico y permite justamente controlar la escogrentía en el paisaje urbano o también incluso, ¿no es cierto?, aprovechar de alguna manera el agua que viene por las lluvias o a través de, digamos, estos flujos más altos en los ríos que cruzan las ciudades. Si bien son técnicas muy extendidas en Europa y Estados Unidos, en Sudamérica y en particular en los Andes, son en general todavía propuestas nuevas. Y por esto estas jornadas tienen justamente el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento del potencial de esta técnica, también de las limitaciones que los UDS tienen y así como los desafíos pendientes para su implementación. Seguramente veremos a lo largo de las presentaciones que hay temas que todavía requerimos tener más información, poder hacer más monitoreo, calibrar incluso nuestros modelos para entender mejor el aporte de estas técnicas. Y estas jornadas esperan justamente contribuir a mejorar la implementación de esta técnica exitosa y así también tener una implementación o enfrentar de manera exitosa los impactos en ciudades que los eventos extremos producto del cambio climático puedan ocasionar. En este sentido, celebro, muy felicito esta iniciativa que ha estado liderada también por el viceministerio y agradezco mucho al equipo por todo el esfuerzo que ha hecho para convocar a tantos especialistas y expertos de la región para tener esta, espero, una productiva discusión, un intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre este tema que es tan relevante para el desarrollo resiliente de nuestra región. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, María, por tus palabras de apertura para este evento. Entonces, damos como inicio a las jornadas del día, de este día, de jueves, y como, bueno, primeros panelistas que tenemos para inaugurar la exposición de esta temática, tenemos a representantes del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en Colombia, quienes nos van a contar un poco de la introducción y los conceptos de lo que es los sistemas urbanos de adelgaje sostenible. A continuación quiero presentar a José Alejandro Martínez Acosta, quien es mágister en ingeniería ambiental, ingeniero ambiental y ingeniero civil con estudios complementarios en gestión empresarial, habilidades en planificación, emprendimiento e innovación, experiencia en formulación, diseño e implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, en proyectos de infraestructura, de transporte y espacio público, manejo de sistemas de información geográfica, información hidrológica, competencias en investigación del sector público y privado, y actualmente se desempeña como líder operativo del componente de destinibilidad, infraestructura verde y SUD, del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en Bogotá, Colombia. También apoyando a José, en la presentación de José, contamos con Jorge Eduardo Burgos Morán, quien es ingeniero civil, especialista en urbanismo, vías, ingeniería sanitaria, hidráulica, y sistemas de drenaje sostenible. También en ingeniería civil, con énfasis en informática, en la Universidad de los Andes, tiene una experiencia en la formulación, diseño, diseño de proyectos urbanos y consultorías públicas y privadas en el Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia, Chile, México, y actualmente está vinculada en el Instituto IDU, en Bogotá, Colombia. También presentamos a Juliana Robles Rivera, quien va a acompañar esta exposición. Ella es ingeniería civil y ambiental, con magisteria en ingeniería civil, énfasis en manejos en la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene experiencia en la elaboración de proyectos para consultorías y regulación tarifaria de servicios públicos, así como la formulación, diseño e implementación de sistemas urbanos de generación sostenible en proyectos de infraestructura de transporte y espacios públicos. Actualmente, de igual forma, trabaja en Colombia, con énfasis en lo que es los sistemas urbanos de generación sostenible. Muchas gracias por estar aquí y por dar apertura a estas jornadas. Sean bienvenidos todos. Gracias, Fabiola. Buenas noches para todos. Me confirman, por favor, si ya se ve la presentación. Sí, podemos ver las oportunidades. Perfecto. Listo. Entonces, buenas noches. Gracias por darnos como el honor de dar apertura a este gran evento de socialización con diferentes países en Latinoamérica y también de otras partes del mundo. Como lo mencionaba Fabiola, mi nombre es José Alejandro Martínez, me acompaña Jorge Eduardo y Juliana y entre los tres vamos a dar esta primera charla introductoria respecto a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, problemáticas, conceptos y experiencias. La charla se divide en estos cinco grupos. Problemáticas, que son los SUDS, cuáles es la reglamentación que hemos tenido en Bogotá particularmente y pues su marco conceptual también en el país, en Colombia, cuáles son las tipologías de SUDS que se han desarrollado actualmente y cuáles han sido nuestros avances y logros particularmente en los proyectos del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, Colombia. Entonces, para empezar, quiero mostrarles, digamos, que esta imagen, que es muy usual, creo que todo el mundo que trabaja en estos temas de SUDS la conoce, es la comparación entre qué sucede durante un evento de lluvia en una condición natural frente a una condición urbana. Entonces, digamos que cuando ocurren los eventos de lluvia, cerca de un 50% del agua que se precipita se convierte, pues se infiltra en el subsuelo, un 40% se evapotranspira y solamente un 10% llega a alimentar superficialmente cuerpos de agua receptores. Bajo una condición urbana, pues la situación cambia un poco dado el impacto que tiene la urbanización sobre el suelo natural, se pierde, digamos, que esa capacidad de infiltración pasando de un 50% a un 15%. Dado que también disminuimos la cantidad de coberturas vegetales, se reduce también el porcentaje de evapotranspiración que podemos tener en la ciudad durante los eventos de lluvia y esto genera un balance de un 55% de escorrentía que usualmente se tiene que manejar al interior de las ciudades mediante extensas y complejas redes de alcantarillado pluvial que durante muchos años pues se han diseñado en muchas zonas del mundo. ¿Qué pasa? Que como lo mencionaba el viceministro Carmelo, pues digamos que ya los efectos del cambio climático son más que evidentes en muchas regiones del mundo y cada vez son más recurrentes noticias como estas donde año tras año durante los eventos de lluvia de cada país pues se presentan situaciones y emergencias que requieren de buscar nuevas soluciones innovadoras que permitan gestionar de mejor manera ese volumen de escorrentía derivado de eventos de precipitación. Digamos que no es un evento aislado sino que año tras año de pronto pues suceden muchas partes también de Latinoamérica en los momentos pico del año de lluvias pues el sistema no aguanta más cantidad de agua y empieza a desbordar la operación generando digamos que diferentes problemáticas en Bogotá digamos que la carrera séptima es una de las principales de la ciudad conecta el sur con el norte de la capital y pues durante un tiempo seco pues uno no pensaría que hubiera problemas de descorrentías en esta vía que es pues una de las más importantes de la ciudad sin embargo en abril de este año por ponerles un ejemplo esto es lo que se se evidencia digamos que en la ciudad y pues demuestra digamos que los retos que tiene Bogotá para manejar la cantidad de agua que puede generarse durante eventos de lluvia y pues creo que esto es muy similar en otras capitales de Latinoamérica es por eso pues que nos pusimos a la tarea de buscar como también noticias muy similares en diferentes regiones estas noticias son de este año y vemos como pues es muy usual y es una problemática común digamos que nos une un mismo objetivo y es también preocupante y pues también queremos acomodar ese mensaje que el tema de manejo de aguas lluvias no solamente tiene que ver con capacidad del sistema sino que esto tiene asociado muchas problemáticas de mucho interés de salud pública porque generalmente las lluvias ocasionan también muchas pérdidas humanas pérdidas económicas y muchas personas son desplazadas o incluso pues son pues se ven como afectadas por la por la cantidad pues de agua que se generan en las ciudades y pues que no no aguanta el sistema de alcantarillado que tenemos hoy en día estos son algunos otros ejemplos en Brasil México y España en España por ejemplo en la región de Valencia este año se registró las mayores lluvias en el récord histórico que tenía la ciudad digamos que no solamente pues en América no sucede sino que también en Europa y en diferentes latitudes sumado al tema de cantidad de agua pues también tenemos la problemática de la calidad porque digamos que toda la basura y todos los residuos que son acumulados en las calles son lavados y arrastrados durante los eventos de escorrentía generando dos problemas uno el taponamiento por basuras del sistema de alcantarillado existente y dos la contaminación de ese volumen de escorrentía que si no se tiene un tratamiento llega directamente al sistema a los cuerpos de agua receptores pues generando una contaminación bastante importante que a veces no es tan evidente en los planes de ordenamiento territorial de las ciudades en muchos papers incluso se ha llegado a la conclusión que el agua del primer lado puede ser incluso tan contaminada como el agua residual por lo tanto pues también es una problemática de considerar en Bogotá por ejemplo este año la empresa de acueductos de alcantarillado ha retirado casi 107 mil toneladas de basuras del sistema de alcantarillado con un costo de 26 mil millones de pesos lo cual es más de 5 millones de dólares destinado a esta actividad digamos que esto también repercute económicamente en la gestión del riesgo y de operación del sistema de alcantarillado de nuestras ciudades es por esta razón que surgen los sistemas urbanos de drenaje sostenible como una solución a los dos problemas mencionados tanto la cantidad como la calidad en principio pero adicionalmente se generan otros co-beneficios al área urbana como son el incremento de la amenidad del urbanismo la recuperación de cuerpos de aguas receptores y que son los subs digamos que de una manera pues de una definición un poco generalizada son aquellas estructuras alternativas y complementares al sistema de drenaje convencional que constituyen parte de la infraestructura urbana para el manejo de aguas pluviales y el principio básico de estos sistemas es emular de la mejor manera el régimen natural del ciclo hidrológico en una condición de no desarrollo para así disminuir los efectos negativos del cambio en la hidrología producto del desarrollo urbano es decir estas estructuras intentan imitar las formas en las que el agua entraba normalmente cuando ocurrían los eventos de lluvia como eran aquellas zonas verdes zonas con jardinería zonas con arbustos que amortiguaban el pico y hacían como una biofiltración antes de entregarla a los cuerpos de agua receptores asimismo en la literatura internacional hay muchos otros beneficios ambientales y sociales derivados de la implementación de estos sistemas lo cual los hacen muy atractivos comparados con el sistema de alcantarillado existente temas como la conectividad ecológica disminuir el efecto de isla de calor la reducción del ruido la salud bienestar recreación en la operación de bajo consumo de energía la cohesión de la comunidad reducción de la criminalidad mejoran la calidad del aire etcétera son muchos de los beneficios ya evidenciados a nivel científico y por esa razón pues digamos que es una alternativa pues interesante y pues que que vale la pena empezar a analizar dentro de las ciudades asimismo en términos de beneficios ecológicos y de biodiversidad urbana se ha evidenciado que estos sistemas tienen el potencial de generar estas áreas para contribuir con la permanencia de algunas especies de fauna silvestre que cohabitan con nosotros y de esta manera pues generar este tipo de espacios para pues que conservemos también esa biodiversidad en especies de fauna silvestre dependiendo de donde busquemos el concepto de SUTS vamos a encontrar diferentes siglas en Estados Unidos por ejemplo les llaman BMPs en el Reino Unido son más conocidos como LIT en la Unión Europea se encuentran mucho como SUTS y pues digamos que así dependiendo del país donde los busquemos en cada ciudad donde se implementan estos sistemas generalmente hay una guía específica de diseño y construcción de SUTS dado que cada ciudad presenta retos a nivel de variables climáticas y del suelo que la hacen particular por lo tanto no es tan sencillo comparar ciudades y usar una misma guía en diferentes ciudades porque cada una presenta retos particulares digamos que a nivel de reglamentación en Colombia pues nos abarca una escala mundial de dificultades y de inquietudes que nos genera el cambio climático luego una escala nacional donde ya hay una política nacional de cambio climático una estrategia para los próximos años y una reglamentación a nivel de agua potable y saneamiento básico que ya incluye los SUTS como parte de de las reglamentaciones nacionales y en una escala local tenemos la norma técnica NS 166 que reglamenta los criterios técnicos de implementación de SUTS y estamos digamos que este año se generó ya un nuevo plan de ordenamiento territorial para la ciudad donde ya incluye estos sistemas les voy a como a presentarles un poco de detalle en cada una de las escalas entonces empezando por el la escala mundial el año pasado salió el sexto informe del IPCC el panel intergubernamental de cambio climático donde ya los expertos concluyen que el cambio climático es producto de la actividad humana como que ya no hay duda a nivel científico por los diferentes modelos probabilísticos que se han estudiado que pues el ser humano si tuvo un impacto definitivo en el calentamiento global que hoy estamos experimentando y dos de las mayores conclusiones es que a escala global se proyecta que los eventos de precipitación se intensifiquen en aproximadamente un 7% por cada grado centígrado de calentamiento global y pues acá vemos las gráficas de cómo se va incrementando la probabilidad de lluvias intensas a lo largo del planeta dependiendo de qué tan caliente se ponga la temperatura entonces acá para digamos que la región de América esta zona de acá donde es muy cercana el choco biogeográfico colombiano pues tendrá un impacto definitivo en el incremento de las lluvias de cerca de un 40% adicional a lo existente y pues esto a su vez tendrá un impacto en toda la región sobre todo en los países vecinos como Ecuador Bolivia Perú y en la parte del sur en Argentina y en la parte sur de Brasil digamos que particularmente en esta región adicionalmente por cada 0.0 grados centígrados adicionales de calentamiento global se generará aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de los eventos extremos de calor incluidas olas de calor y fuertes precipitaciones aquí viene como una duda usual que no es muy clara de pronto para todo el mundo de por qué si se aumenta la temperatura del planeta se intensifica los eventos de precipitación en diferentes regiones digamos que para ejemplificarlo de mejor manera tenemos acá el caso por ejemplo de Bogotá donde en una condición normal el sol genera una radiación solar que a su vez genera una evapotranspiración lo cual genera nubes y esto cuando están suficientemente cargadas produce lo que todos conocemos como lluvia o precipitación y eso es lo que todos conocemos como el ciclo natural del agua pero que pasa en una condición de cambio climático al aumentarse las temperaturas el efecto de invernadero genera una mayor intensificación de esta radiación solar lo cual a su vez genera una mayor evapotranspiración esto genera un efecto cadenado donde se produce una mayor cantidad de nubes y por lo tanto habrá una mayor cantidad de lluvia con una mayor intensidad y de pronto en tiempos muy cortos pero que generen volúmenes muy altos que el sistema de alcantarillado en muchas regiones pues no estará suficientemente como en la capacidad para manejar digamos que esta es la relación entre temperatura y aumento de precipitaciones lo cual nos va a poner en dos escenarios donde cada ciudad va a estar en dos situaciones por un lado vamos a tener años o temporadas muy lluviosas con eventos de encharcamiento inundaciones muy frecuentes y por el otro vamos a tener para la misma ciudad eventos de olas de calor donde se desequen muchos cuerpos de agua cercanos y que también puede que empiecen a generarse incendios forestales por las altas temperaturas que lleguen a generarse en un mismo en un mismo sitio digamos que en un mismo año se pueden presentar los dos escenarios por lo tanto pues es importante empezar a tomar conciencia y generar como medidas apropiadas de mitigación y adaptación al cambio climático es por eso que desde el 2017 el gobierno nacional de colombia genera la política nacional de cambio climático y dentro de su línea estratégica de desarrollo urbano bajo carbón y resiliente al clima hay tres líneas de acción donde promueven de manera colateral digamos que la implementación de SUCH de modo que estos son a su vez una medida para incrementar la mitigación de las ciudades y a su vez permiten la adaptación y cuando una misma medida tiene las dos características se dice que es muy buena para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las ciudades donde son implementados de esta manera avanzando en la normatividad del año pasado en el COP26 en Glasgow o Escocia el gobierno nacional de Colombia genera la estrategia 2050 en la cual se generan diferentes apuestas una de las cuales orientada al desarrollo urbano de grandes ciudades es la apuesta número 6 donde ya está especificado la promoción y el desarrollo de suds y suelos más permeables precisamente para incrementar la adaptabilidad de grandes zonas urbanas ante las precipitaciones que se deriven del cambio climático a nivel de reglamentación dentro del RAS que también se actualizó el año pasado ya está en el artículo 153 la obligación de evaluar la viabilidad de estos sistemas ya incluyendo porcentajes de disminución del hidrograma la reducción del pico del hidrograma hasta un 30% y ya en la escala local en Bogotá uno de los hitos más importantes que tenemos es que se generó financiado por parte de la empresa de producto de alcantarilla de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente la investigación que determinaría cuáles son las tipologías más adaptables o con mejor desempeño que pueden ser implementadas en Bogotá a partir de una investigación que se hizo durante tres años generada por el Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes y esta investigación constituyó pues se basó en seis productos que puede ser un referente para otras ciudades que quieran analizar cuáles son las tipologías que más se adaptan a su propio contexto el primero de ellos consistió en una búsqueda de información científica de literatura internacional para determinar pues la de diferentes grupos de tipologías de subexistentes luego se hizo un análisis multivariable a nivel de información geográfica de todas las variables posibles en términos de cantidad calidad clima y condiciones del suelo para determinar cuáles eran las zonas más apropiadas para implementar estos sistemas luego se generaron unas hojas de cálculo de predimensionamiento que permitían a los diseñadores entender un poco más fácil cómo se diseñan estos nuevos elementos y de esta manera que fueran herramientas también educativas que permitieran orientar también nuevos conocimientos y nuevas prácticas en la ingeniería colombiana el producto 4 generó un piloto a escala real de una tipología de sub siguiendo estándares internacionales el producto 5 generó un borrador de norma técnica y una cartilla de diseño también para ejemplificar y orientar mucho más fácil el diseño y finalmente el producto 6 generó un seminario de divulgación de información a todas las entidades del distrito para de esta manera dar a conocer los resultados de la investigación y que la ciudad empezara en su totalidad a conocer qué son los SUD y cómo se deben implementar en el contexto local de esta manera pues uno de los resultados más importantes es este que les mostramos donde ya en la ciudad se saben cuáles son las áreas prioritarias que serían las áreas en rojo donde si yo implemento un SUD ahí sé que se van a generar los mayores beneficios ambientales y sociales comparados con otras áreas que de pronto están más naturales que no han sido tan intervenidas como las áreas en verde que vemos en este sector de acá sin embargo como lo pueden observar casi que toda la ciudad está en rojo o en naranja por lo tanto pues se evidencia la prioridad y el potencial que tiene Bogotá para empezar a incluir estos sistemas de drenaje sostenible el piloto que se generó en el parque metropolitano San Cristóbal consiste en una cuneta verde conectada con una cuenca seca de drenaje extendido lo cual constituye un piloto de SUD este piloto permitió que se derivaran aguas pluviales de un sumidero cercano en vez de que llegaran directamente al río Fucha que estaba contiguo al parque y de esta manera se tratará el volumen de escorrentía en el tren de SUD antes de ser descargado al río disminuyendo así la carga de contaminación que sería descargada al cuerpo de agua y amortiguando los picos de escorrentía digamos que si hoy en día se busca este piloto en Google pues ustedes ya lo pueden ver en planta y así digamos que se ve hoy en día como es una cuenca seca de drenaje extendido la idea es que durante el tiempo seco sea útil para la recreación y digamos que el disfrute de los usuarios del parque pero durante tiempos de lluvia se convierta en un gran reservorio que amortigue caudales picos de escorrentía y que me propicie procesos de infiltración evapotranspiración y tratamiento de parámetros de calidad del agua en total son 164 metros cúbicos de almacenamiento que tiene capacidad este sistema por evento de lluvia finalmente la norma técnica NS 166 que es por la cual ya se reglamentan los criterios de diseño y construcción de sud en el distrito de Bogotá contempla cuatro digamos que cuatro secciones en un principio se dice cuáles son las generalidades de la norma cuál es el diseño hidrológico particular de las tipologías de sud cuáles fueron las siete tipologías que quedaron más apropiadas para nuestro contexto en particular cuáles son las que tienen una mayor ventaja en ser implementadas de acuerdo a nuestras propias características y finalmente un módulo de estructuras anexas que son aquellos accesorios que permiten darle una mayor vida útil a las tipologías de sud y de esta manera que prolonguemos las actividades de mantenimiento de modo que la operación sea mucho más eficiente la norma a su vez tiene ancladas los tres anexos que son concretamente los productos de la investigación de sud están amarrados a la norma de modo que es una norma que está soportada a nivel científico y pues tiene bastante material para ser consultado por parte de todos los diseñadores o contratistas de obra que quieran empezar a implementar estos sistemas digamos que este es como a grandes rasgos el desarrollo normativo que hemos tenido en la ciudad de Bogotá y pues los sud han estado de manera colateral incluidos dentro de las medidas para mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones pero no fue sino hasta 2011 donde ya una resolución particular empezó a utilizar la sigla sud dentro de la normatividad local y así fue avanzando la como la metodología normativa en 2018 se expide la norma técnica en ese 166 como les mencionaba porque el 2017 acaba la investigación de sud y a partir de ahí cuando ya tenemos una norma técnica reglamentada para implementar sud en espacio público es que las demás entidades del distrito ya podemos hacer uso de esta norma y empezar a implementar estos sistemas como parte de los planes de desarrollo de cada administración digamos que las siete tipologías que quedaron viables para la ciudad son las concas secas de drenaje extendido los tanques de almacenamiento las zanjas de infiltración alcorques inundables cunetas verdes pavimentos permeables y zonas de bioretención aquí ya le doy paso a mi compañera Juliana para que miremos cada una de ellas listo bueno buenas tardes para todos entonces continuando con lo que mencionaba el ingeniero José Alejandro la primera tipología que fue definida como viable para la ciudad de Bogotá en la norma NS 166 son los alcorques inundables entonces estas son estructuras que como vemos en la diapositiva tienen una apariencia muy similar a los árboles que disponemos en los andenes en contenedores de raíces convencionales sin embargo estos alcorques inundables lo que tienen es algunas modificaciones que los hacen adecuados para el manejo de escorrentía entonces en estas estructuras se utilizan suelos modificados que están en capacidad de almacenar la escorrentía y permiten la expansión de las raíces incrementando la habilidad que tiene el árbol de reducir el volumen de escorrentía y de proveer unas condiciones para que pueda soportar inundaciones entre otros entonces como lo vemos estos alcorques se componen de una caja de concreto o pues un contenedor de raíces un sistema de drenaje que es la tubería perforada que va en el fondo de mi alcorque que conduce la escorrentía hacia un pozo hace un sumidero bueno una conexión con el sistema alcantarillado de nuestra ciudad una tubería de rebose para manejar todos estos volúmenes de exceso que el alcorque no puede manejar entre otros y una tubería de mantenimiento para los casos de obstrucciones entre otros entonces en esta diapositiva vemos los cortes de los alcorques inundables y también en la parte inferior izquierda tenemos el detalle de una rejilla que se utiliza es una rejilla superficial que lo que hacemos es evitar el tránsito de las personas y que se nos alteren las condiciones que tenemos en nuestro alcorque como la compactación del suelo estos alcorques pueden ser como utilizados como una estructura de pretratamiento para otras tipologías y la verdad es que están limitados a pequeños volúmenes de agua entonces como ven estos alcorques tienen un individuo arbóreo y es muy importante que cuando vayamos a determinar la especie a sembrar estemos muy conscientes de la resistencia que va a tener este árbol a las condiciones de la zona es decir las condiciones de contaminación las condiciones climáticas bueno para que nuestra especie sobreviva siguiente bueno en estas fotos vemos que los alcorques inundables son adecuados para zonas altamente urbanizadas es decir donde tenemos poco espacio disponible que puede ser el caso de ciudades como Bogotá y son muy útiles para crear espacio público entonces también vemos que en la imagen de la izquierda tenemos varios alcorques conectados y esto se conoce como un tren de tratamiento de alcorques inundables entonces esto lo que nos permite es tener un mejor desempeño comparado con los alcorques que trabajan únicamente en serie siguiente por favor ahora bien entonces la segunda tipología son las cunetas verdes esta es una tipología que nos permite transportar y dirigir el flujo de escorrentía como vemos en las imágenes son canales trapezoidales o triangulares que tienen unas pendientes longitudinales para favorecer la circulación del agua y las franjas de césped a ambos lados que también nos direccionan la escorrentía para que entre a nuestra cuneta gracias a la interacción con la vegetación también tenemos una mejora en la calidad de agua durante el tránsito estas cunetas pueden también tener como vemos barreras de detención como vemos en planta y enrocados que todo esto nos permite favorecer los procesos de sedimentación infiltración y evapotranspiración evapotranspiración entonces como vemos normalmente estos son útiles para implementarse en separadores entre avenidas o de manera paralela a las avenidas y qué pena y qué pena con ustedes requieren ¿por qué? porque son útiles para los separadores porque requieren de un área longitudinal considerable para que tengamos estos procesos en una longitud considerable por ejemplo en la norma NSD-166 tenemos una longitud mínima de 30 metros y un ancho de 3.5 metros entonces se implementa normalmente en separadores para que podamos dar lugar a todos estos procesos siguiente por favor aquí podemos ver de forma más más clara la forma típica de una cuneta verde entonces si vemos en la imagen de la izquierda tenemos las barreras de detención y los enrocados que nos sirven como disipadores de energía y vemos que en su mayoría se caracteriza por tener césped y su forma trapezoidal siguiente por favor la tercera tipología son las zanjas de infiltración esta tipología es una excavación lineal y cuadrangular como lo vemos en la imagen que nos permite interceptar y detener de manera temporal el flujo de descorrentía esta en que se diferencia tiene un material granular como vemos en el corte y el agua lo que hace es almacenarse en los intersticios de este material granular y también este funciona como un filtro de sedimentos y partículas gruesas entonces también nos va a generar una mejora en la calidad del agua ¿por qué? porque se generan procesos de absorción e intercepción de contaminantes en este material granular se pueden también no solo utilizar pues un material granular específico sino se pueden generar algunas combinaciones con otros materiales como carbón activado arenas otros cristales de cebolita para mejorar la capacidad de absorción de ciertos contaminantes entonces según la capacidad de infiltración de la estructura algunas pueden tener tuberías perforadas longitudinales en el fondo como vemos para que nos pueda manejar el volumen de escorrentía y conllevarlo a nuestro sistema de alcantarillado pluvial como entrega final en estas fotos pues vemos como las zanjas de infiltración pueden tener varias dimensiones y la verdad es que son muy flexibles en cuanto a su construcción y a su localización entonces incluso se puede complementar como vemos en la imagen de la mitad inferior podemos complementarlo con otros tipos de vegetación sin embargo estas zanjas son muy susceptibles a la obstrucción por partículas finas entonces esto hace que requieran de un mantenimiento constante como vemos en la imagen de la mitad de arriba vemos que están en el proceso constructivo cubriendo las paredes con un geotextil y eso es para garantizar la dirección del flujo que el flujo entre y también están impermeabilizando la zona pues teniendo en cuenta las condiciones que tenemos en esta área para saber si vamos a permitir que se generen procesos de infiltración para recargado a subterránea o no siguiente por favor listo esta diapositiva se relaciona no con zanjas de infiltración sino con nuestra siguiente tipología que son los pavimentos permeables estos son sistemas similares a los pavimentos convencionales pero lo que hacen es permitir el paso del agua a través del material hacia el subsuelo entonces para esto se cambian las capas y los materiales internos de las subcapas de un pavimento convencional para este fin entonces la implementación de estos pavimentos no se recomienda en avenidas de alto tráfico ni en zonas por donde transite tráfico pesado porque son más sensibles al peso son propensos a desestabilizarse y además pueden obstruirse y colmatarse con sedimentos finos entonces ¿qué pasa? esta tipología requiere un mantenimiento constante y con maquinaria especializada para la succión de estos contaminantes y por ejemplo dando el caso de Bogotá nos pasa que las empresas de servicios públicos aún no cuentan con estos esquemas operativos para el mantenimiento de estas tipologías entonces en nuestros proyectos desde el IDU para el espacio público no hemos implementado pavimentos permeables en nuestra ciudad esperamos que en un futuro ya podamos contar con algunas pruebas piloto la cuenca de seca la cuenca seca de drenaje extendida es nuestra quinta tipología y es la que mayor requerimiento de área tiene entonces es una estructura con taludes a los lados que almacena de manera temporal el volumen de descorrentía y luego lo libera una tasa de infiltración controlada entonces este es el caso que mencionaba mi compañero Alejandro en el parque San Cristóbal que ya es una de las tipologías construidas en Bogotá y lo que pasa es que es una tipología que se mantiene la mayor tiempo la mayoría del tiempo seca entonces en tiempo seco sirve como un espacio recreativo y ustedes veían el mobiliario pero en tiempo de lluvia lo que hace es detener un volumen de agua y funciona pues como un espejo de agua que amortigua grandes picos de caudal de agua lluvia y también genera mejoras en la calidad del agua entonces aquí vemos algunas imágenes digamos en la foto de la izquierda podemos ver en el borde de la tipología como el nivel máximo al que llegaría la cuenca en un tiempo húmedo y en la derecha pues digamos en la parte inferior vemos un canal de conducción con una micropiscina que es una estructura anexa y la estructura de salida entonces esto es como una tipología completa la sexta tipología son los tanques de almacenamiento y estas pues ya los conocemos normalmente son estructuras pues rígidas que tienen que retienen el volumen de escorrentía generado en un evento de lluvia y estos tienen el beneficio de que pueden ubicarse de manera superficial o subterránea y pueden adaptarse a su entorno entonces el agua almacenada es evacuada y puede ser reutilizada en actividades que no requieran cierta calidad de agua como riego de jardines lavado de carros entre otros pues según la normatividad del país y la ciudad entonces estos tanques pueden proveer una fuente adicional de agua para otros usos pero el desafío consiste en garantizar drenaje por gravedad o por el contrario pues tendremos que utilizar bombeo lo cual nos aumenta los costos de esta tipología y se requiere ya un manejo especial y un tratamiento con la empresa de servicios públicos otra cosa es que además pues normalmente la escorrentía tiene una alta carga de sedimentos entonces para que este tanque no se nos colmate tenemos que complementarlo con un sistema de pretratamiento que nos permita reducir la carga de estos sedimentos y disminuir la frecuencia del mantenimiento que vamos a necesitar más adelante nuestra última tipología y una de las más comunes acá en la ciudad de Bogotá es la tipología de zonas de bioretención como vemos en la diapositiva estas son depresiones poco profundas y que cuentan con una cobertura vegetal una capa filtrante una capa de drenaje bueno una serie de capas que nos permiten que promover la detención infiltración y posteriormente evacuar las correntías del sistema pluvial con una mejor calidad y un menor volumen de escorrentía estas zonas requieren menor área comparado con por ejemplo la cuenca seca de drenaje extendido y las cunetas verdes y lo bueno es que pueden implementarse en diversos contextos en diversos espacios es muy flexible nos permite disminuir el pico de escorrentía y nos ayudan también a mejorar la calidad del agua entonces aquí la vegetación es súper importante en esta tipología y lo que hacemos es plantar una cobertura de jardinería o incluso multiestratos que nos provea beneficios de amenidad sin embargo pues tenemos que tener igual que como lo mencioné con los alcorques inundables tener muy en cuenta qué especies vamos a sembrar hacer una selección teniendo en cuenta las condiciones ambientales locales bueno en la siguiente podemos ver algunos ejemplos de la implementación de zonas de bioretención por ejemplo en la izquierda están en un andén contigo a una vía vemos de diferentes formas en la derecha inferior vemos como tenemos un enrocado que nos ayuda a conducir el agua hacia nuestra zona de bioretención y con diferentes tipos de vegetación que nos brindan por supuesto mucha amenidad en el sitio en la siguiente tenemos un caso de implementación en la ciudad de Sheffield en Londres y vemos un corredor peatonal que se transformó totalmente entonces esta área era propensa a inundaciones y por el año 2007 lo que hicieron lo que pasó fue que tuvieron un evento de precipitación muy fuerte que tuvo daños significativos entonces por eso diseñaron una estrategia sostenible que como vemos siguiente generó un cambio radical en la zona entonces con esto permitió que esto se convirtiera en una zona verde pues muy bonita y es un nuevo punto de desarrollo urbano entonces empezaron a venir todas las constructoras las personas querían vivir acá reciben un mayor número de visitantes que vienen a ver esta zona asentarse mayor comercio incluso beneficios en la biodiversidad bueno entonces siguiente por favor esas fueron todas las siete tipologías que están definidas como más como viables para la ciudad de Bogotá en la norma NS 166 y también tenemos algunas restricciones de implementación que deberíamos analizar antes de utilizar pues de implementar un SUD en algún área entonces primero tenemos que ver la pendiente ¿por qué? porque las pendientes muy altas pues podrían generar que la velocidad de las correntías antes de ingresar a la tipología sea muy alta y nos podría generar efectos erosivos o pues otro mal funcionamiento y dañaría la hidráulica de nuestro SUD por el contrario si tenemos pendientes muy bajas entonces esto tampoco es recomendable ¿por qué? porque si vamos a operar por gravedad pues si la pendiente es cercana a cera no vamos a tener un flujo del agua y el agua se va a estancar otra cosa que tenemos en cuenta en la distancia al nivel freático ¿por qué? porque distancias poco profundas podrían implementar incrementar la probabilidad de que ocurra un evento de ascenso en la tabla de agua entonces tendría que hacerse un análisis adicional a ver si se impermeabiliza la zona igual con la tasa de infiltración para ver si utilizamos por ejemplo un geotextil perimetral que no nos permita la infiltración hacia el terreno natural vemos también la distancia de cimientos entonces lo que queremos es garantizar que no vamos a tener una afectación en los cimientos de las estructuras contiguas y pues los usos del suelo en la zona siguiente este cuadro lo que tenemos es nos permite determinar como la tipología más adecuada según el proyecto porque pues no todas se adaptan según nuestras condiciones entonces aquí vemos valores típicos recopilados en la literatura de las cuatro variables de restricción que hablamos pendiente tasa de infiltración distancia a nivel freático y distancia de cimientos con también uso de suelo recopilado en diversos papers con base en estudios realizados en otras ciudades además de las tipologías podemos complementarlas con estructuras anexas entonces por ejemplo que estructuras de pretratamiento tenemos tenemos filtros en sumideros franjas de césped siguiente por favor franjas de césped tenemos separador de aceites y ante cámaras todo eso como estructuras de pretratamiento también tenemos estructuras para la entrada por ejemplo el vado para que nos facilite la entrada del agua de escorrentía y anexas como lo son el rocado como vemos ahí mencionábamos en la cuneta y barreras de detención ahora con las estructuras de salida que vemos el tubo vertical perforado también tenemos el vertedero una micropiscina como les mencioné en la cuenca seca de drenaje extendido y las rejillas la norma ns 166 también se armoniza con otras normas que tenemos en la ciudad de Bogotá como lo son la norma ns 068 también de la empresa de producto de Bogotá para definir con las indicaciones para conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas y con la norma ns 039 para vertimientos de residuos líquidos no domésticos entonces todos los proyectos de SUDS deben estar en línea con las demás normas claramente de la empresa de producto debido a que se conecta al alcantarillado de la ciudad entonces bueno los SUDS requieren análisis en todas las etapas de su vida útil antes necesitamos realizar los estudios previos para garantizar una selección adecuada de SUDS durante la etapa constructiva necesitamos prestar atención en todos los detalles y en su etapa de operación debemos tener actividades de mantenimiento constante para garantizar que está funcionando como lo queremos aquí podemos ver el potencial de los SUDS no sólo en el caso de nuevos desarrollos sino también en zonas ya construidas en el que podemos entrar a cambiar las condiciones existentes y generar beneficios muy positivos como es el caso del plan maestro Abando y Barra en Bilbao España aquí podemos ver cómo se generó un cambio y ya tenemos un montón de zonas verdes y bueno todo esto como vimos genera un montón de co-beneficios asociados ahora tenemos una animación donde podemos ver un poco el papel de los SUDS en las ciudades entonces antes de precipitación se pueden generar encharcamientos como vemos ahí o inundación en las calles entonces ¿qué hacemos al implementar SUDS? estos actúan como esponjas que captan el agua lluvia y utilizan una parte para la nutrición de sus especies vegetales el resto lo almacenan lo filtran captan contaminantes mejoran su calidad y lo entregan de nuevo al sistema de alcantarillado entonces después de esto ya vemos cómo reducimos el impacto de las inundaciones en nuestras vías en nuestras calles y al igual entregamos al sistema de alcantarillado una mejor calidad y aquí entonces esto es lo que queremos la finalidad es cambiar nuestro enfoque de diseño paisajístico es migrar a ese diseño urbano que tienen otros países hace muchos años implementando SUDS mejorando así condiciones de bienestar en los habitantes entonces ahí podemos ver cómo implementamos en la misma calle donde al principio no teníamos nada lo llenamos con alcorques con zonas de bioretención con pavimentos y todo esto nos está generando además de que se ve mucho más bonito mucho más agradable pues tenemos un impacto sobre el tratamiento del agua ahora bueno pues vamos a hablar un poco de los avances y los logros que hemos tenido hasta el día de hoy en los proyectos de transporte y dispaso público en Bogotá a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano entonces como primera medida pues es muy importante mencionar que hemos logrado que los SUDS estén incluidos en los pliegos de contratación publican todos nuestros contratos dentro del capítulo de redes hidrosanitarias entonces con esto todos nuestros contratos los contratistas tienen presentes los SUDS y deben cumplir con ciertos entregables que vemos en la siguiente diapositiva desde el 2016 es que el IDU viene trabajando con los SUDS y en el capítulo específico de los pliegos que se hace obligatorio tomar en consideración los SUDS como parte del sistema pluvial del proyecto y además exige desarrollar un análisis técnico de viabilidad para la implementación de SUDS todo esto siempre en línea con lo definido en la norma NS 166 de igual manera pues se deben tener en cuenta las estructuras necesarias para su mantenimiento operación y todo lo demás entonces en esta guía de maduración esta es la guía que deben seguir todos los contratistas para los proyectos y aquí definimos exactamente qué entregables se deben tener según la fase de estudio del proyecto entonces vamos a comenzar a ver un poco los casos que hemos tenido en Bogotá y el primero de ellos este es pues un ejemplo de implementación de zanjas de infiltración en la avenida Goberto Mejía y la ciudad de Cali entonces son siete zanjas que están ubicados en el separador vial y tienen una pequeña variación en su diseño porque en lugar de grava se usaron estructuras modulares con una capacidad de almocenamiento de 450 metros cúbicos por evento de lluvia entonces también pues también con estructuras de reboce y todo esto descarga el río Tunjuelo que es un cuerpo de agua que está muy cerca de la zona entonces en la siguiente imagen vemos que fueron siete tramos en un total de 1.6 kilómetros de separador vial se intervinieron 27 sumideros 25 árboles fueron beneficiados 2.700 módulos de celdas fueron utilizados y los 450 metros cúbicos de almacenamiento por evento de lluvia que les mencioné ahí tenemos un poco las imágenes del proceso constructivo y vamos a seguir con otras con otros casos de éxito en Bogotá que ahí ya le doy la palabra a mi compañero Jorge listo muchas gracias Juliana te agradezco muchísimo bueno de aquí procedemos directamente con los avances logrados en el proyecto en la avenida Rincón en esta estructura directamente nosotros ya tenemos tres alcorques inundables los cuales ya se encuentran ahorita en funcionamiento siguiente por favor este es el proceso constructivo que nosotros realizamos para poder hacer la implementación de las tipologías en donde pudimos directamente hacer absolutamente toda la composición de la estructura del contenedor incluir cada una de las capas del sistema de drenaje y luego del sistema de drenaje como podemos ver en la tercera imagen inferior luego que creamos la capa de drenaje pusimos la estructura de conexión en este caso la tubería que va a servir como estructura de reboce cuando los flujos superen directamente la lámina de encharcamiento en los alcorques inundables luego de esto procedimos directamente a armar toda la que es todo lo que es la estructura de la composición del sustrato la cual va a ser el alimento vital de la vegetación que vayamos a incluir en este caso los árboles que estamos incluyendo cada una de estas capas se fue adaptando directamente a toda la composición generada por base a la norma en este caso el sustrato tiene una composición no solamente elementos orgánicos de tierra negra sino también tiene incluido un poco de piedra pomes que le da un mayor porosidad a la estructura y que hace que podamos tener una mayor saturación del suelo o que tengamos saturaciones diferentes que puedan lograr que cuando nosotros tenemos como vemos en la imagen de la derecha un flujo bastante un flujo por parte de la vía podamos hacer un ingreso y se genere una saturación total dependiendo la cantidad de lluvia que tengamos entonces esto va a generar una saturación total directamente de la estructura esta es ya la reja superior que en este caso es del alcorque que nos ayuda a delimitar la parte inferior de la parte superior generando la lámina de encharcamiento y donde va a poderse generar una vegetación inferior y podrá generarse el crecimiento total de la especie arbustiva en este caso siguiente para este para una vez que ya generamos la instalación pudimos realizar directamente un evento de lluvia sintético este evento de lluvia sintético lo pudimos realizar con un tanque en este caso con un carro bomba en el cual controlamos el caudal que estaba ingresando y pudimos ver cuál era el tiempo de retención del caudal pico en cada una de las tipologías y cuánto se iba a retrasar directamente con relación a su llegada al sistema pluvial esto lo pudimos lograr directamente llegando hasta un punto de generar la lámina de encharcamiento y comprobar los ingresos de flujo a través de la ventana lateral esta ventana lateral directamente a nivel de vía va a funcionar como un vertedero lateral que va a generar su ingreso diagonalmente y vamos a poder conseguir en este caso una lámina constante de agua que va a ingresar y una saturación en todo el alcorque dependiendo los eventos de lluvia la siguiente por favor listo este ha sido el proceso que ha tenido directamente la especie arbustiva desde el 2010 desde agosto del 2019 hasta mayo del 2021 en donde podemos ver el crecimiento que ha tenido este sin ningún tipo de complicaciones y cómo ha ayudado directamente a poder crecer de tal manera la especie arbustiva dentro de estos alcorques la siguiente esto es como lo teníamos igualmente en el 2018 y cómo estaba en agosto del 2021 cómo los árboles cambiaron el crecimiento que tuvieron en estos dos años la siguiente adicionalmente a esto ya se empezaron a ver beneficios ecológicos con la implementación de nidos por parte de aves por nidos por partes de aves la siguiente este es otro avance que hemos tenido este es otro avance que hemos tenido directamente es ya directamente la implementación de una cuneta verde esta cuneta verde la estamos realizando en una nueva avenida tiene una sección trapezoidal y adicionalmente a esto esta infraestructura no solamente está compuesta va a servir para que pueda tener agua permanente para nosotros generar el diseño de esta estructura generamos una estructura de vertederos estos vertederos generan directamente un pequeño embalse este pequeño embalse hace que nosotros mantengamos un flujo de agua permanente en este caso aproximadamente de 20 a 25 centímetros y que adicional tengamos un caudal ecológico que vaya pasando de sección en sección como vemos en la parte inferior tenemos diferentes secciones con barreras de retención que van a acumular el flujo la siguiente para esta implementación nosotros generamos estas barreras en estos tres embalses en el primer embalse nosotros generamos un vertedero con cresta delgada tipo barrera en esquiming en donde nosotros para poder hacer de que se genere un embalse mayor y que ecológicamente pueda ayudar a que los otros dos embalses manejen un sistema de agua en un tiempo determinado y evitemos complicaciones de que las partes inferiores se queden sin flujo de agua y se mantenga un caudal ecológico que va a ayudar a la implementación de en este caso de anfibios en el sector ya que estamos justamente al lado de un sistema de un bosque urbano dentro de la ciudad para esto consideramos especies directamente de humedales que puedan ser implantadas una vez se termine la construcción de esta estructura la cual ya empezó hace un mes atrás y ya se está replanteando toda la estructura la forma meándrica que se le dio a la estructura fue directamente para controlar los flujos laterales y que haya playas de sedimentación que nos ayuden a que ciertos tipos de anfibios puedan tener un reposo en los lugares en este caso donde se genere la mayor acumulación de sedimentos la siguiente este es un alcance que pudimos avanzar ya la implementación de todas las tipologías sud las estamos aplicando directamente a través de tecnología bin generando exposición a través de infra world haciendo las modelaciones de cómo quedaría la cuneta cómo sería el flujo directo en cada uno de los sentidos y esto nos ayuda a generar un sistema un poco más ordenado y que podamos saber cómo va a ser condicionado el flujo en todo el tratamiento de esta cuneta la siguiente dentro de esto también vamos a tener a nivel de proyectos la intención es de que en la avenida 68 vamos a poner 140 alcor que es inundable que en definitiva tanto el alcor que como la zona de bioretención como lo explicó mi compañera Juliana son las estructuras más usadas a nivel urbano porque porque al ser una ciudad masificada directamente una metrópolis con estructuras ya organizadas son estructuras que se pueden adaptar o se convierten en híbridos que se pueden adaptar directamente a través de los puntos más óptimos de una regeneración urbana sea esta vial o sea esta una regeneración de un parque o una estructura aquí se van a implementar 140 alcor que es inundable para tratar de manejarlos estos se van a manejar en tres tipos de tipología unos que son individuales unos dobles y unos triples generándose así un sistema de tren de sud para poder mejorar la retención de flujo y la calidad de agua siguiente por favor esto este proyecto que ya estamos en construcción adicionalmente al otro de la avenida 68 es la ciudad de cal en este proyecto de la ciudad de cal y tramo uno se van a incluir 50 tipologías de sud en este caso también alcor que es inundable siguiente estos alcor que es inundable de igual manera van a trabajar en dúos en individuales en dúos y en tríos también hay una tipología cuatro que en este caso estamos hablando de cinco tipologías conectadas directamente para que puedan ser armonizadas y que tengan un control total de toda la estructura siguiente bueno dentro del tramo caracas tramo uno nosotros como idú hemos sido muy claros y muy atentos a todo el proceso constructivo que se va generando y vamos haciendo implementaciones que se va que vamos analizando y vamos revisando a nivel de literatura y a través de operaciones y modelaciones hidráulicas que vamos realizando cómo podemos hacer las modificaciones en cada una de las tipologías y cuáles son los puntos claves que se van a ir dando entonces esa es la gran libertad que podemos tener con los contratistas para poder ir avanzando en esto de igual manera en el siguiente proyecto que es el proyecto de rincón boyacá tenemos la implementación de zonas mixtas tanto en zonas de bioretención como alcor que es inundable si continuamos a la siguiente por favor en este se van a construir 18 tipologías de sud estas 18 tipologías de sud van a estar anexadas tanto entre alcor que es inundable como zonas de bioretención siguiente estas van a estar dispuestas en conexiones dobles en este caso zona bioretención y alcor inundable directamente a un sedimentador y luego entregan al sistema pluvial esta conexión ayuda a que podamos hacer un doble filtrado no solamente en el sistema de la zona bioretención sino también en la zona del alcor inundable para luego entregar lo que retrasaría un promedio más el caudal pico de un evento de lluvia siguiente aquí podemos ver una imagen aérea de cómo está la tipología de sud en este caso una zona de bioretención junto al alcor que antes de ser ya armada en su estructura todavía en modificaciones para la implementación del sistema de drenaje y luego directamente el sustrato para incluir su vegetación esto es lo que va a ayudar directamente a mejorar todo lo que es el barrio en donde se está desarrollando esta infraestructura aquí tenemos el proceso constructivo a nivel estructural de cómo fue el armado de todas las estructuras a nivel de hierros para hacer el contorno general y luego armar la tipología en este caso es como si estuviéramos armando una gran cisterna de retención pero lo que hacemos es no solamente considerarlo como una materia sino directamente como una estructura de retención control y calidad de las estructuras de sud para poder manejar mejor la vegetación siguiente bueno acá adicionalmente a esto tenemos el proyecto de la calle 116 en donde tenemos dos glorietas las que pueden ver en la parte final estas dos glorietas para estas dos glorietas se implementaron ocho zonas de bioretención estas ocho zonas de bioretención pues han ayudado directamente a que se mejore urbanísticamente toda la composición urbana de estas dos glorietas que estaban un poco deterioradas antes de que empiece la regeneración urbana siguiente estas tipologías son estructuras que van a tener su sistema de drenaje aquí también se trató de se hizo la implementación perdón de tecnología BIM para hacer las conexiones y ver cómo el flujo va en todo el sentido de la estructura para ver los puntos más críticos en donde tengamos mayor saturación y menor saturación de los suelos dependiendo las entradas que la incluyamos en cada una de estas la siguiente aquí se puede ver las estructuras directamente cómo es la composición cómo fue el armado estructural de cada una de las tipologías aquí podemos ver en el lado derecho las tres tres tipologías de un costado ya directamente armadas con su solera y cada una armada en su estructura como un gran contenedor como les indicaba siguiente la siguiente en esta estructura directamente van a ser aportado el caudal a través de unos canales perimetrales estos canales perimetrales como ustedes pueden ver en las imágenes son canales monolíticos que van a ir alrededor de la estructura cogiendo toda la escorrentía de la plazoleta y llevándola a cada uno de estos a cada una de estas estructuras a través de tuberías de 8 pulgadas estas van a llegar directamente en dos puntos de entrega los cuales van a generar una caída aproximadamente de 20 centímetros para generar una lámina de encharcamiento en toda la estructura en este punto lo que se quiere hacer es de que se quiere armar una estructura de control para evitar de que el flujo al caer genere un asentamiento en el sustrato estas estructuras han llegado a provocar tanta sensación tanto bienestar a nivel general del espacio público y del entorno ciudadano que toda la comunidad conjuntamente con nuestra compañera en este caso Laura Otero pudo realizar una apreciación y una autoapropiación de estas tipologías haciendo de que estas tengan puedan ser nombradas por parte de la comunidad siguiente estos son los nombres que la comunidad le puso directamente a cada una de las tipologías y con las cuales ellas se apropiaron de cada una de estas siguiente y estas son las pancartas en este caso que van a ser colocadas una vez se complete la estructura de las tipologías bueno ahora le doy al paso para terminar a mi compañero Alejandro nuevamente para que pueda concluir con la presentación gracias Jorge ya digamos que para ir cerrando la presentación les presentamos finalmente con todo lo que les hemos presentado pues los avances finales a nivel de inventario tipología de tipologías de sur en proyectos de infraestructura de transporte y espacio público del IDU a junio del 2022 ya tenemos 243 tipologías ya totalmente diseñadas y avaladas por las diferentes entidades del distrito que digamos que en este momento están en obra en construcción y pues las 10 tipologías ya en operación que era la que les mencionaba Juliana y Jorge los 3 alcorques inundables y las 7 tramos de zanja de infiltración todo esto hizo que el año pasado en septiembre del 2021 el IDU fuera reconocido como por las buenas prácticas del desarrollo sostenible en el ODS 9 industria innovación infraestructura por promover digamos que esta nueva infraestructura de drenaje sostenible en la ciudad y pues con todos los avances que se han tenido que no solamente son reconocidos digamos que a nivel local en el país sino que a nivel internacional también han sido destacados en otros espacios y otro de los logros y avances es que ya en el nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá que este año digamos que se expide para los próximos 12 años de desarrollo de Bogotá ya se tiene establecidas las condiciones y como unas competencias más claras de cuánto porcentaje de implementación de SUB tienen que cumplir las entidades del distrito que quieran generar nuevos proyectos de renovación en la ciudad así como las competencias en términos de operación y mantenimiento que es una de las preguntas que estoy viendo ahí en el chat que muchas personas consultan ya se tiene digamos que en nuestro nuevo plan de ordenamiento la claridad de a qué entidad corresponde el mantenimiento y la operación el diseño y la construcción y la viabilidad a las conexiones del sistema de alcantarillado finalmente otro de los grandes logros de Bogotá y digamos que también es una invitación para todos los presentes es que se generó la red de conocimiento para la investigación el fortalecimiento y la promoción de SUB como medida de adaptación al cambio climático es una red intersectorial entre el sector público el sector privado y la academia y pues ya llevamos cuatro talleres realizados más de 300 personas involucradas y pues esta red ha crecido con el tiempo y pues es una invitación también para todos aquellas personas que trabajen en estos temas en diferentes latitudes en otras ciudades de Latinoamérica o en el mundo que quieran digamos que hacer parte de estos talleres de estas reuniones de seguimiento nosotros generalmente hacemos un taller cada semestre y pues digamos que han generado productos como este que es un visor geográfico en la ciudad donde cualquier persona que quiera saber dónde están localizados los SUB que ya tenemos en operación pueda abrirlo en un visor geográfico y saber la información básica en tiempo real de dónde están ubicadas estas estructuras y pues la información básica del proyecto digamos que cerramos con esta invitación para todos el próximo taller es el próximo 2 de diciembre los que quieran digamos que participar por favor pues nos escriben nos cuentan digamos que por medio de los organizadores del evento y pues todos bienvenidos a seguir promoviendo esta nueva forma de gestionar la escorrentía para generar todos los beneficios ambientales y sociales derivados de este nuevo concepto de manejo de escorrentía cuáles son nuestros retos para continuar trabajando continuar con la implementación de SUB en los proyectos de ciudad incentivar la difusión de logros y resultados del IDU en relación a la implementación de SUB y la consecución de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU contribuir a mesas de trabajo académicas interinstitucionales asociadas a drenaje urbano y cambio climático como es este espacio en el que estamos y agradecemos nos hayan invitado promover la investigación interna y externa de tipologías de SUB esto es un tema que sigue en constante evolución en constante investigación y pues nos queda mucho trabajo para hacer entre todos y contribuir de manera conjunta a la sostenibilidad y al reverdecimiento de las ciudades y seguir realizando pues el seguimiento a las tipologías de SUB que se encuentran en obra y en operación precisamente para generar lecciones aprendidas y casos de estudio que puedan ser empleados por otras ciudades y pues que les sirvan también de referente para mejorar cada vez más la implementación de estos sistemas agradecemos a todos pues la atención brindada nos disculpamos si nos alargamos un poco con la presentación y aquí les dejamos como nuestros datos de contacto y muchas gracias por la atención prestada Muchas gracias José, Jorge, Juliana por tan brillante exposición ha sido de bastante enriquecimiento toda la información que nos han brindado sobre los conceptos la introducción y la problemática y también las tipologías de los SUB entendemos que hay muchas preguntas en el chat pero vamos a tratar de dar respuesta a algunas porque también vamos a llevarlas a la plenaria final y bueno en caso de no poder responderlas también vamos a proceder a enviarlas por escrito para que no se queden estas dudas pero entre la mayoría de las preguntas he preguntado entre todas las tipologías que ustedes han presentado considerando el diseño el espacio que se necesitan para su implementación ¿cuáles de estas creen que son como las más eficientes y también bueno que han tenido sus mejores resultados? listo digamos que como lo mencionaba Jorge en la presentación los alcorques inondables y las zonas de bioretención son las que usualmente tienen mayor viabilidad en el espacio público debido a que tienen la menor requerimiento de espacio disponible para ser incorporadas sin embargo dependiendo de las ciudades y los contextos propios del espacio público los elementos que tenga cada ciudad uno puede empezar a determinar cuáles tendrían una mayor favorabilidad dependiendo pues de cada área geográfica donde yo las quiera implementar digamos que es muy condicional a las características propias de cada ciudad para el caso específico de Bogotá alcorques inondables y zonas de bioretención resultaron ser las más apropiadas para nuestro contexto perfecto muchas gracias y bueno también preguntan esto de ¿cuáles de son tantas preguntas que estamos tratando de sistematizar las tratar de agruparlas todas y bueno también hacen referencia a lo que es cómo sería el mantenimiento y realizar como el manejo de estas tipologías de SUTS existe como algún no sé alguna estructura algún tipo de procedimiento para realizar esto con el tema del mantenimiento es una de las preguntas más recurrentes en el tema de SUTS nosotros tenemos la ventaja de que a partir de la investigación de los Andes se generó esta guía de diseño específica de construcción de diseño y construcción de SUTS y dentro de esta guía específica para Bogotá ya se cuentan con lineamientos en términos de qué actividades de mantenimiento y de monitoreo requiere cada una de las tipologías viables para Bogotá con qué frecuencia y de qué manera se pueden optimizar este tipo de actividades estas actividades asimismo están reglamentadas por la norma ANS 166 de la empresa de acueducto y con el nuevo POD ya se distribuyeron las competencias en mantenimiento lo que son mantenimientos de tipologías de SUTS con cobertura vegetal las va a asumir como la entidad del jardín botánico como la empresa la entidad encargada del manejo silvicultural del arbolado urbano de Bogotá junto con el instituto de recreación y deporte que es otra entidad pública de la ciudad y las otras los otros tipos de mantenimiento pues dependerán de lo que se requiera si es un mantenimiento correctivo si es asociado con el tema de las tuberías de destaponamiento de alcantarillados pues ya tendremos que hacer las gestiones con las entidades de alcantarillado competentes de la ciudad pero pues lo que les podemos dar de parte de tranquilidad es que de lo que llevamos de implementación de estos sistemas muchos de los miedos que tenían los consultores y las diferentes firmas de ingeniería es que se iban a taponar muy rápido y que iban a ser muy ineficientes la realidad es que de los alcortes inundables que les mostramos y de las zanjas de infiltración ya construidas un mantenimiento correctivo no ha sido necesario porque han funcionado bastante bien las estructuras la clave es en el diseño generar las estructuras de pretratamiento suficientes y de manera adecuada para prevenir el ingreso de sedimentos y de basuras muy grandes para de esta manera que el mantenimiento sea en muy largo plazo perfecto muchísimas gracias vamos por cuestiones de tiempo vamos a a guardar las preguntas para contestarlas al final pero queríamos nuevamente agradecerles por su presencia por estar aquí y brindarnos tan brillante exposición gracias José José Jorge y Juliana gracias a todos bueno a continuación gracias a ustedes gracias a continuación gracias continuando con las jornadas tenemos como invitado a Néstor Alonso Mancipe que él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia él es doctor en Ingeniería Ambiental con 17 años de experiencia profesional docente investigativa en la gestión de recursos hídricos mediante la modelación matemática de sistemas de información geográfica y sensores remotos actualmente como les comentaba él es profesor y director académico de la investigación de ingeniería de recursos hidráulicos y profesor del departamento de ingeniería civil agrícola de la Universidad Nacional de Colombia él es director de proyectos de investigación y también modelación en la parte de modelación físico y matemático de sistemas de transporte de distribución tratamiento y reutilización de recursos hídricos muchas gracias Néstor por estar acá continuamos con tu presentación buenas noches ya me escuchan si si Néstor te escuchamos perfecto entonces vamos a cambiar esto y ahora sí ahí ya ven mi pantalla sí sí Néstor vemos tu pantalla gracias muchísimas gracias por la invitación voy a presentar más como una continuación y complementando mucho lo que nos presentaban ahorita Alejandro Jorge alrededor de más el mantenimiento monitoreo de evaluación de los SUDS digamos que ahí como comentaban ellos hay un esfuerzo grande frente a la articulación de entidades de la ciudad distintas que están relacionadas con los sistemas urbanos de drenaje sostenible y atendiendo un poco las necesidades de investigación varias universidades varios profesores muchos estudiantes que trabajamos en estos temas hemos digamos apoyado y apoyamos constantemente todo el trabajo que desarrollan las instituciones y como han visto muchas de las preguntas siempre van alrededor de mantenimiento el monitoreo y luego cómo evaluamos porque como en muchos países inclusive del primer mundo como Estados Unidos Europa ellos han implementado desde hace muchas décadas estas estructuras y fueron aprendiendo también sobre la marcha como lo decía Alejandro definitivamente cada país es diferente no solamente en topografía hidrología sino también en la cultura y eso influye muchísimo precisamente en estos tres aspectos como ya lo mencionaban hay un problema creciente alrededor de cuántas correntías está generándose en las grandes ciudades el proceso de impermeabilización fallos en las redes de drenaje no solamente en Colombia sino en muchos países ya tenemos estos problemas redes combinadas ya dejaron de construirse hace mucho tiempo aún así teniendo las redes separadas siguen habiendo este tipo de problemas por taponamientos en sumideros en los sistemas de recolección y transporte y ya ha sido comprobado que los sistemas urbanos como una solución basada en la naturaleza realmente aporta a la disminución de los picos de escorrentía y a los volúmenes entonces alrededor de todo eso digamos que mis estudiantes y las personas con quienes trabajamos acá en la universidad tenemos como unas estrategias de investigación si bien trabajamos en todas las fases asociadas a estos sistemas urbanos de drenaje sostenible nos hemos enfocado realmente en tres grandes partes y es en la adquisición y recolección de información para hacer monitoreo y también para el análisis la planeación de la ubicación diseño construcción de estas estructuras nos apoyamos muchísimo en modelación matemática física también para poder identificar precisamente mejoras en las estructuras en las estructuras anexas como nos mostraban en todos los sistemas para poder interconectar con la red de drenaje urbana y poder entender también a través de la modelación matemática un poco esa relación entre bueno desconectamos todas estas corrientías en esas estructuras pero y qué va a pasar dentro de la red de drenaje muchas infiltran al suelo pero otras no tanto y cuando se desconecta las corrientías de un área y se lanza directamente a la red podría tener algunos efectos no tan positivos y digamos que eso es lo que estudiamos dentro de los ejercicios de éxito que ha mostrado el IDU en realidad no se ha tenido en ningún momento que yo conozca algún inconveniente pero yo conozco ciudades en el mundo donde ya no hablan de doscientas estructuras sino hablan de miles de estructuras en una en una urbe y eso ya es otra historia cuando se trata de ver la eficiencia sobre la red de drenaje entonces ahí estudiamos muchísimo eso y luego el seguimiento y el control cómo hacer monitoreo continuo cómo trabajar y aquí como para irnos como contextualizando porque también he visto varias preguntas y de hecho es algo que surge mucho siempre en inquietudes es los sistemas convencionales frente a estos sistemas SUDS por ejemplo en costes de operación y mantenimiento hay una dificultad y es en sistemas convencionales ya está establecido hay hay curvas hay tablas cada país tiene sus propias reglas en los sistemas SUDS no es tan fácil si bien ha habido esfuerzos para crear algunas funciones de costeo tanto de implementación como de operación y mantenimiento cada vez que se llevan a implementarse en otra ubicación de país bajo otras condiciones culturales sociales hidrológicas falta y ahí es donde estamos nosotros también aprendiendo yendo un poco más allá y viendo cómo podemos estimar como lo mencionaba Alejandro los beneficios los beneficios y las necesidades y los requerimientos al menos en costos de operación y mantenimiento y sobre todo que al hacer ese mantenimiento y seguimiento poderlo hacer de manera física en estas estructuras ya construidas en modelos físicos en modelos matemáticos nos va a permitir a nosotros mejorar esos criterios de diseño proceso de retroalimentación es fundamental conozco experiencias sobre todo en Estados Unidos que fue donde hice el doctorado precisamente en estos temas y el proceso de aprendizaje precisamente en la retroalimentación de construyo hago el seguimiento el monitoreo aprendo y luego mejoro la siguiente estructura se ha vivido acá muchísimo en todas estas estructuras creo que les faltó mencionar a Alejandro y a Jorge esa situación la guía dio estándares para Bogotá pero el proceso de aprendizaje ha sido inmenso al construir la estructura al hacer el seguimiento del proceso de construcción el seguimiento del proceso ya de la operación como tal y digamos que alrededor más de la construcción propiamente sino ya de las estructuras construidas o inclusive antes de construirse el campus de la Universidad Nacional de Colombia es digamos único en el país en el sentido en el que su extensión su configuración paisajística e inclusive su distribución se asemeja a tener una miniciudad dentro de la misma Bogotá con todos los problemas sabios y por haber encharcamientos como ustedes pueden ver en las fotografías zonas verdes zonas transitables por peatones basadas en adoquines problemas de infraestructura vial de andenes que generan encharcamiento y que pues fallan sumideros que falla la conexión con la red eso nos ha llevado a nosotros a generar como un laboratorio para hacer precisamente análisis de subs desde la fase de planeación hasta tener ya algunas tipologías instaladas en sitio que digamos iniciamos como mantenimientos y sobre todo el seguimiento y más allá también estamos haciendo un poco el tema del monitoreo del seguimiento de la calidad y la cantidad de las correntías Colombia no tiene digamos un estudio base de la calidad de las correntías la calidad difiere ya lo mencionaban antes el primer lavado puede tener niveles altos de ciertos contaminantes que pueden asemejarse hasta un agua residual doméstica pero no tenemos una medición estándar y de primera mano estamos trabajando en eso entonces dentro del campus usamos un laboratorio establecemos calidad del agua cantidad antes de que tengamos inclusive estructuras construidas y luego trabajamos un poco más alrededor de bueno qué pasa cuando ya están construidas cómo le hacemos el monitoreo cómo le hacemos el seguimiento y digamos que lo que voy a presentarles hoy es el resultado de tres esfuerzos básicos no traigo todo seguramente después en otros espacios podremos compartir más en este momento los esfuerzos están enfocados uno generar herramientas basadas en sistemas de información geográfica como contaba Alejandro para precisamente generar facilidades en el seguimiento y monitoreo ya de estructuras construidas y a partir de eso presentarles ya ahorita unos resultados en conjunto con la red SUBS Bogotá también presentar algunos resultados frente a la modelación de los sistemas urbanos de arena sostenible dentro del campus de la universidad eso implica generar modelos y generar calibraciones es decir tener información observada entonces ya les cuento un poco alrededor de eso y eso nos ha llevado a que una de las principales dificultades es obtener los datos eso creo que pasa aquí en Colombia y en toda Latinoamérica Centroamérica en muchos países inclusive Europa está enfrentando problemas en sistemas urbanos de arena sostenible porque los sensores existen pero son muy costosos y cuando hablamos de tener cientos o miles de estructuras y poder tener desplegada una red de monitoreo que de pronto use tecnologías 4.0 el internet de las cosas o todas estas nuevas tecnologías que están a la disposición de todos nosotros se vuelve un sistema muy costoso y estamos precisamente estableciendo la factibilidad y viabilidad de usar esos sensores de bajo costo entonces alrededor de las herramientas SIC ya lo mostraba Alejandro un poco se desarrolló con un semillero de investigación que estaba bajo mi dirección aquí en la universidad lo que llamamos tableros digitales los famosos dashboard y digamos que el ejercicio fue interesante porque la red lo que tenía era la ubicación y surgió la necesidad de venga ubiquemos estas estructuras en un mapa en un sistema y hagámoslo disponible para que no solamente las personas encargadas de las entidades sino la comunidad en general pues pueda acceder y enterarse del proyecto de la utilidad de los SUDS algunos números porque eso también nos dice un poco pues cómo vamos que estamos haciendo los invito a que de pronto con sus celulares en a través del código QR ingresen en este momento al tablero digital que voy a abrir acá este es abierto al público fue desarrollado pues por el semillero muchos estudiantes de la maestría en recursos hidráulicos estudiantes de pregrado de ingeniería civil y de otras carreras en apoyo con las instituciones y aquí tenemos digamos como el tablero digital de lo que nos mostraba Alejandro que son las las 10 tipologías oficiales es decir las que se han generado desde los proyectos del IDU y han pasado por un proceso de revisión a través de la empresa productor cantarillado Bogotá aparecen dos en este momento porque también tenemos el tren de tratamiento la cuneta verde y la cuenca seca drenaje extendido que fue resultado del proyecto entre la Universidad de los Andes y la Secretaría de Estatal de Ambiente como verán yo puedo simplemente interactuar en ubicación donde está la tipología si yo quiero ver puedo cambiar capas puedo ver los puntos puedo ubicarme dentro de la ciudad de Bogotá para darme cuenta donde están ubicados me muestra el resumen de las tipologías las zanjas de infiltración la cuenca seca drenaje extendido la cuneta verde los arco orques inundables que efectivamente es la tipología más implementada en este momento y diseñada como ya nos comentaban previamente y digamos que esta es la información que de acuerdo a las entidades era de interés mostrar un poquito del proyecto para que la comunidad en general se enterara digamos de este proyecto de ahí nace la necesidad de cómo vamos a acceder ¿no es cierto? el peatón la persona cómo va a trabajar y después de mucho trabajo en conjunto se desarrollan estas placas que tienen el código QR que muchos pudieron haber accedido ahorita entonces en sitio se probaron materiales que tuvieran una durabilidad que se pudieran pegar digamos al concreto de la estructura y que cualquier persona que pase realmente se pueda enterar del proyecto que como mostraban ahorita la apropiación social de este tipo de estructuras es una parte fundamental y esto también permite un poquito comenzar a mirar quiénes acceden a esto los proyectos cómo están relacionados y la gente que va pasando no solamente las personas residentes sino también los peatones que simplemente van cruzando puedan enterarse de qué es lo que está pasando alrededor de estas estructuras de allí digamos que el semillero también muy curioso muchos estudiantes muchos ingenieros acá pendientes de venga pero esto es lo oficial lo que están trabajando las entidades pero luego en el país no se ha trabajado alrededor de los UTS nos preguntamos dónde puede haber investigación dónde pueden haber estructuras construidas y muchos de los estudiantes comenzaron a revisar tesis comenzaron a consultar con entidades y se generó este segundo tablero digital o dashboard donde pudimos recopilar nosotros información acerca de todos los proyectos tesis estructuras construidas fuera zona pública en área pública o en área privada porque digamos que la norma si bien no lo establece así la ENS 166 da más fuerza a las estructuras para la área pública el área privada digamos que está en proceso por muchas entidades de ser reglamentada de generar una guía una reglamentación alrededor de cómo implementarlas cómo operarlas cómo hacer este mantenimiento es mucho más difícil llegar pues a cada casa a cada edificio donde se implementen estas estructuras y hacer un monitoreo y un seguimiento ¿no? entonces de manera interesante se tiene este dashboard donde aquí pueden observar ustedes en la parte superior derecha hay un formulario todas las personas digamos en donde mostramos se les invita que si tienen una estructura SUDS tienen un proyecto tienen algún ejercicio donde esté relacionado con sistemas urbanos de arenaje sostenible podamos comenzar a recopilarlo y comenzar a tener esta base de datos el formulario es abierto simplemente indicar cuáles son las tipologías si alguien quiere revisar los datos aquí están también el acceso como al resumen en la tabla que se ha recopilado podemos ver las tipologías por ejemplo muchos jardines verticales muchos techos verdes en Colombia han sido implementados en zona privada precisamente en menor proporción vemos tanques de retenciones pavimentos permeables ya hay un par de proyectos en Colombia humedales artificiales algunas cuencas secas de arenaje extendido zangas de infiltración digamos que acompañan además de las estructuras que ya mostrábamos pues el ejercicio de que está pasando en nuestro país al menos quisiéramos extenderlo de pronto inclusive hasta a otros países sería algo interesante poder revisar en que en que zonas se han se ha por ejemplo construido prevalece zonas verdes prevalecen los edificios en las empresas es decir en la industria podemos ver que en vía pública hay un par de ejercicios instituciones educativas centros de salud entonces aquí uno puede comenzar a ver qué está pasando en qué países en qué departamentos perdón aquí en nuestro país el centro del país prevalece como el que más ha manejado los temas de los suds pero ya en las partes exteriores de nuestro país comenzamos a ver también una implementación interesante vemos aquí en la parte inferior también por ejemplo que la mayoría son tesis de maestría entonces curiosamente hay mucha investigación alrededor de este tema pero la materialización a veces se nos queda un poquito ahí como corta y eso es lo que estamos tratando de hacer con las redes suds al menos con una red de hidrología urbana que tenemos en nuestro país muchos profes que trabajamos este tema nos hemos articulado con ellos encontramos artículos investigaciones noticias donde cuentan que están haciendo esto entonces hay varias fuentes y es bien interesante los temas de investigación que se trabajan en qué años han sido publicados y esta es una gráfica muy interesante que esa la ve uno en todas partes del mundo y es que en los últimos probablemente cinco, seis, siete años ha habido un crecimiento exponencial en Colombia sobre la investigación la publicación la creación de estas estructuras entonces fíjense que este ejercicio tan sencillo recolectamos muchísima información que comienza a ser interesante y nos permite hacerle un seguimiento y un monitoreo también al ejercicio propiamente dicho de qué está pasando con los suds en Colombia de allí más allá de otras herramientas una necesidad que surgió también es cómo hacemos realmente ese seguimiento a las estructuras entonces como parte de las actividades que desarrolla la red suds se generó un formato en Excel este que ven ustedes de fondo muy complejo con una infinidad de preguntas que era el formato que llevaba el técnico el tecnólogo el profesional que va a la estructura suds y le hace una revisión para ver bueno se hizo mantenimiento hace cuánto ya está colmatado hacer algunas observaciones alrededor por ejemplo de la vegetación que se está usando de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento el aseo etcétera etcétera y encontramos nosotros una oportunidad interesante para usar formularios digitales que facilitaron un poco la vida y el ejercicio probablemente de poder hacer esto y los estudiantes generaron este tipo de formatos que están atados un poco los sistemas de información geográfica permiten ubicar geográficamente donde estemos nosotros ingresar una información de la tipología por ejemplo la inspección las fechas nos permite a nosotros indicar si existe el pretratamiento si está funcionando nos permite establecer la frecuencia del monitoreo entonces por inspección visual inicialmente se puede establecer si algo requiere mantenimiento qué está pasando con la vegetación de pronto ha habido acumulación de sustrato en las rejillas ha habido limpieza de pronto se está observando encharcamiento todo este tipo de observaciones a qué nos conducen a generar alertas para poder hacer mantenimiento preventivo y correctivo y eso es un poco lo que quiere hacer la red SUTS entonces se desarrolló este formulario se está poniendo a prueba estamos haciendo visitas constantes a unos de los altcorques inundables donde se está poniendo a prueba precisamente los tipos de preguntas toda la información que se da eventualmente se pueden tomar fotografías con estos formatos y quedan como registro interno en el formato esto es como un Google Forms prácticamente y a la final lo que queda es el resumen de la información de las visitas se puede sacar estadísticas e inclusive se puede generar más adelante insisto no de una sino de cientos o miles de tipologías algún tipo de minería de datos para poder detectar de manera rápida y preliminar necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo entonces este es como un primer paso hacer ese seguimiento ese monitoreo e ingresar un poquito el tema de tecnologías de la información y este ejercicio que recientemente de hecho lo hice con estudiantes de maestría y es identifiquemos los puntos donde hay encharcamiento eso ayuda esa información que uno no tiene disponible no hay senso remoto no hay satélite bueno hay drones si hiciéramos barrio con drones podríamos hacerlo pero tenemos a veces fuerza en campo y hice el ejercicio de generar un formulario muy sencillo para poder hacer recolección del tema del encharcamiento igualmente permite tomar ubicaciones permite tomar fotografías permite indicar profundidades de encharcamiento y de ahí se genera por ejemplo estos resultados nubes de palabras donde comenzamos a ver sitios donde prevalecen los encharcamientos esto fue hecho dentro del campus de la universidad nacional fíjense que prevalecen al lado de los edificios al frente de los edificios digamos que eso es como algo particular dentro del campus que muy alrededor de los edificios es donde vemos esos encharcamientos luego que queremos hacer cruzar esta información con la ubicación de los sumideros y poder detectar si es que hace falta sumideros de pronto los sumideros no están al alcance de los sitios donde debería recolectarse el encharcamiento entonces este seguimiento y monitoreo fíjense inclusive previo a tener tipologías nos va a permitir a nosotros generar herramientas también para poder comenzar a identificar mejoras en procesos de planificación de ubicación e inclusive en los mismos procesos de qué tipologías serían más pertinentes y qué manejo se le podría dar a esas correntías ya a partir de eso digamos que ejercicios de modelación se han desarrollado modelos se calibran esta es una micro cuenca que tenemos ya estamos haciendo monitoreo colocamos sensores de bajo costo en niveles dentro de la red de alcantarillado tenemos una red de pluviómetros de todo el campus donde podemos capturar información o horaria de precipitación procesos de calibración de los modelos que son fundamentales para usar esto como herramienta de planificación es decir generar escenarios y poder ver qué pasa cuando nosotros colocamos ciertas tipologías número de tipologías dentro del campus qué efecto tiene eso y también como herramienta de seguimiento porque si tenemos un modelo base antes de que hayan todas estas estructuras vamos a ver en el tiempo a mediano y largo plazo por ejemplo cuál es el efecto que realmente tienen las tipologías sobre los caudales y los picos que tenemos en nuestro campus ejercicios de modelación tan sencillos como los techos verdes tenemos varias ubicaciones de techos verdes pero este es un escenario hipotético que se generó sobre este modelo calibrado y encontramos que pueden haber reducciones en esta región digamos de 14% de los picos de escorrentía de 35% del volumen de escorrentía si recuerdan ustedes Alejandro decía que ya está por ejemplo en nuestra norma que los proyectos deben tender a reducciones del 30% en volumen de escorrentía entonces esta es una herramienta muy interesante que estamos moviendo es difícil la planeación regional sin embargo nos ayuda a entender un poco y esperamos que esto sigamos retroalimentando el trabajo de las instituciones en nuestro país para que sigamos haciendo una toma de decisiones mucho más aterrizada y mejor planificada y finalmente el monitoreo de los SUD usando el tema de sensores de bajo costo como les decía hay muchos sensores se consiguen pero aquí el ejercicio es cómo conectamos sensores de bajo costo y lo conectamos a sistemas simplificados por ejemplo arduino sistemas embebidos en la universidad tenemos nuestros propios sistemas desarrollados aquí por profesores de ingeniería electrónica que conectan todos estos sensores y además de eso lanzan la información la envían a través de protocolos como por ejemplo LORA que permite subir la información rápidamente al internet de las cosas teniendo esta información en el internet de las cosas no para una o dos sino para cientos o miles de estructuras nos podría permitir inclusive en un futuro poder visualizar qué está pasando en las estructuras en toda la ciudad y es el ejercicio que queremos hacer inicialmente en nuestro campus para ver cómo podemos luego escalarlo a nivel ciudad y alrededor de eso por ejemplo ya tenemos una estudiante de maestría ha desarrollado ella misma sus compras de los sensores desarrolla la programación toda la conexión del sistema embebido la ubicación en los pozos de inspección la ubicación de los pluviómetros pluviómetros por duplicado para poder verificar la consistencia de la información a muy bajo costo en realidad por menos de 100 200 dólares podemos tener un nodo de estos que ustedes ven que mide niveles precipitación mide calidad del agua pH oxígeno disuelto temperatura y esto nos va a ayudar a nosotros a mejorar ese tema de poder hacer ese seguimiento de por ejemplo hemos los mismos estudiantes de pregrado diseñan estos sistemas de recolección este es un proyecto que recientemente se finalizó acá donde estamos midiendo la calidad de las correntías del primer lavado entonces se diseña un sistema de recolección del primer lavado este tanque funciona como un rain barrel que es una tipología de zona privada estamos evaluando capacidades estamos evaluando la calidad también entonces todos estos sensores de bajo costo se ubican se calibran en estos sistemas pero también podemos hacer muestreos y llevarlos al laboratorio para comenzar a establecer la calidad de las correntías y poder generar mejoras y retroalimentaciones a todo el proceso que ya lleva la ciudad en todo lo que es la construcción de esos sistemas urbanos de arena sostenible entonces ya para concluir la articulación que hemos generado no solamente nosotros sino también muchas universidades en Colombia está encaminada hacia generar recomendaciones para mejorar la implementación de esos sistemas urbanos de arena sostenible en nuestro caso usamos el campus como un laboratorio y queremos que de esto se generen lineamientos para herramientas que permitan mejorar el proceso de implementación pero más específicamente de monitoreo de mantenimiento y de seguimiento de estas estructuras queremos que también se entiendan qué necesidades para las diferentes tipologías que se han ido implementando frente a la operación mantenimiento y monitoreo realmente puedan identificarse lo más rápido posible y permitan ese proceso de retroalimentación y que nos permitan a nosotros también generar una investigación colaborativa con las instituciones para que esto realmente funcione de manera correcta en nuestra ciudad y finalmente que la toma de decisiones frente al manejo no solamente de los sistemas urbanos de drenaje sostenible sino del sistema de drenaje urbano esté articulado y que los nuevos pilotos de las tipologías que ya no son tanto pilotos sino es una realidad en nuestro país sobre todo en Bogotá la construcción de los suds realmente se haga de manera concienzuda y que nos permita a nosotros movernos inclusive más adelante a ya no solo considerar sistemas urbanos de drenaje sostenible sino ver cómo podemos movernos hacia las soluciones basadas en la naturaleza y que nos permita mejorar la gestión del ciclo del agua en las zonas urbanas en nuestro país les agradezco muchísimo por su atención aquí dejo mi correo dejo el correo también de nuestro semillero para quienes quieran interactuar en las redes hay mucha información hay muchos seminarios los chicos hacen muchos cursos charlas y hay información que podría de pronto ser útil para ustedes muchas gracias muchas gracias Néstor por tu bien de exposición probablemente toda la información que nos brindaste es de mucho enriquecimiento tenemos un par de preguntas para ti y por favor te queríamos pedir que te las respondas de forma concreta por el tiempo la primera es de conociendo que la integración de los sistemas de los SUD que son no estructurales a los sistemas convencionales como tal que son estructurales en este caso los SUD tendrían a ser sistemas no estructurales no los SUD de hecho son estructurales 100% dentro de las soluciones basadas en la naturaleza hay soluciones que son no estructurales y estructurales y los SUD son son soluciones estructurales de las soluciones basadas en la naturaleza ahí la diferencia es más bien con las soluciones convencionales en que los SUD tratan es de replicar lo que en la naturaleza normalmente ocurre es decir que se fomente la infiltración que se fomente la evapotranspiración y que se detenga o retenga la escorrentía urbana y no fluya rápidamente hacia los cuerpos de agua perfecto y luego tenemos otra pregunta que menciona en qué programa hace la modelación tú realices la modelación de los SUD sí digamos que hay mucho software hay muchos modelos muchos son comerciales otros gratuitos nosotros trabajamos con una colección completa los resultados que les mostraba ahorita están en SWIM que es probablemente fue desarrollado por la agencia de protección ambiental norteamericana y es uno de los modelos más usados a nivel mundial porque permite simular muchas estructuras SUD pero también por ejemplo tengo estudiantes que desarrollan sus propios códigos en Python en R en MATLAB y corremos nosotros nuestros propios modelos y hacemos las simulaciones entonces es como una colección grande de modelos alrededor de eso perfecto muchas gracias Néstor por responder estas preguntas y también por tu participación por estar aquí y brindarnos tan brillante exposición gracias a ustedes por la invitación gracias bueno continuando con la jornada a continuación quiero presentar a Priscila Manseo Moura esta presentación va a ser traducida del portugués al español porque queríamos transmitir la experiencia de aplicación de los SUD en otros países en Latinoamérica en este caso en Brasil Priscila es ingeniera civil con máster en ensaneamiento medio ambiente y recursos hídricos por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil en hidrología urbana por el INSA de Lyon y es profesora del departamento de esta universidad a continuación entonces presentamos a Priscila que nos va a brindar la experiencia de aplicación de los SUD en Brasil muchas gracias Priscila por estar aquí muchas gracias lo que es español para que puedan interpretar la traducción de la exposición de Priscila gracias Muchas gracias. La gran preocupación aún es la mitigación de cheias, la cuestión de recreación estética, la calidad de agua y resiliencia son preocupación de los gestores, pero no son prioridad en este momento. Gracias. 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 ¿Qué es lo que estamos escuchando? Gracias por ver el video. ¿Cómo está? Yo estoy acá conectado y está... No, no está, porque está... Yo lo veo acá que está funcionando. No sé si ahora escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Qué es el punto? Estamos con graduales y progresivos, y eso nosotros entendemos. Y el sistema de granaje sustentable. El histórico relatorio breve sobre la cuestión de la legislación brasileña. Perdón, Pedro, Priscila, disculpen. Hemos tenido como unos inconvenientes técnicos. Para no perder toda la información que nos brindaste hasta ahora, Priscila, te queríamos pedir si puedes comenzar otra vez tu presentación para que esta vez Pedro pueda interpretar tu exposición. Y tal vez si pudiera hablar un poquito más lento, sería muy bueno, Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Como mencioné, podemos percibir que hay bastante diferencia de los volúmenes en función del área del terreno de ciudad para ciudad y algunas con límites. es necesario a veces de áreas bastante altas o muy grandes que están fuera de la realidad. Como mencionaba, actualmente esas leyes alcanzaron mucho y nosotros no tenemos varios municipios. tenemos más de 5.000 municipios y varios municipios actualmente tienen sus propias leyes, pero la mayor parte de ellos, cuando requieren un almacenamiento en la época de inundaciones, es hecho en reservatorios para que puedan mostrarnos los reservatorios existentes. Entonces, algunas leyes mencionas la cuestión con cierta frecuencia que están apareciendo pisos permeables también parece jardines de lluvia y pozos en pocas legislaciones. Una cosa que aparece mucho en esas leyes actualmente es la cuestión de caudal de restricción. Hay ese caudal de restricción muchas veces siendo igual a la base al flujo máximo de hidrograma de pre urbanización. Aquí tenemos los hidrogramas de pre urbanización y el flujo tendríamos que controlar esos esos flujos. Segundo este hidrogramas de caudal según estos hidrogramas, los tipos de técnicas que hoy tenemos. Y agnosticados y agnosticados y agnosticados y agnosticados y agnosticados y mapeados en Brasil son. Aquí tenemos el mapa de Brasil con las divisiones que están por los municipios y esas áreas en colores. Tenemos en verde municipios que declaran que posuen parques lineales en café municipios que dicen que tienen bandas de infiltración o zanjas en azul. La mayoría municipios que declaran que tienen más de una estructura, la mayor parte más de una que son embalses, parques y zanjas. Está representado relativamente en términos territoriales. Me voy a enfocar bastante en el ejemplo de la ciudad donde yo vivo, donde está mi universidad, porque nosotros trabajamos de una forma muy próxima con la alcaldía en el desarrollo en este momento de normativas. Para un sistema de drenaje sustentable 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 en medio de sustentar en ese ejemplo. Que está siendo seguida por varias municipalidades aquí en Brasil. Entonces en Belo Horizonte tenemos un marco legal en 2019. En este plano fue colocado el punto de caudal, lo que es colocado en esa ley que solo puede ser lanzada a la red pública el caudal natural. Pero ¿qué es el caudal natural? Fuimos buscando respuestas para eso, difíciles de ser obtenidas. Cuando nosotros vimos el caudal natural, vimos la estimación del caudal de ideología. Vamos a usar una relación de precipitación para ver esa estimativa de caudal. Para eso nosotros necesitamos. ¿Cuál es el método de precipitación? ¿Cuál es la duración de esa precipitación natural? ¿Cuál es la frecuencia para poder establecer esa vacío natural? Nosotros, con base a lo que ya había sido efectuado en la universidad, definimos que el mejor método para poder representar las situaciones escorrentías de una forma sustentable es este método. Que en portugués lo llamamos el método de hidrograma unitario del método relacionado modificado. Esa conjunción y representa muy bien. Nosotros vemos en comparación tenemos en azul la precipitación, en anaranjado el hidrograma, en rojo tenemos el hidrograma estimado con este método y en azul tenemos el estimado con el método racional. Simplemente modificado en el sentido de que la duración de la precipitación es mayor que el nivel de concentración. Entonces vamos a ver que el hidrograma para poder definir cuál sería la duración ideal de restricción. De menos que serían dos horas, porque estamos pensando en esas técnicas, ellas son para ser colocadas en la fuente para poder contener. Pero queremos proteger de hecho el drenaje, queremos proteger nuestras grandes cuencas. El sustento de dos horas fue escogido porque es un periodo de constricción de la mayor cuenca que tenemos aquí en el municipio. Esto es un área de montañas, nuestro municipio es un área de montañas. Entonces este tiempo de constricción máximo que nosotros tenemos. La frecuencia pensamos en dos frecuencias diferentes. En un sistema de protección de amplio aspecto. Y también pensar en los cambios climáticos y está protegido por periodos mayores. Llegamos entonces a nuestro caudal de restricción. La basión de preurbanización y nosotros vamos a utilizar el método de hidrograma modificado para hacer la transformación de esta de este flujo. Vamos a utilizar el tiempo de dos horas que ya mencioné. El periodo de 100 años, este método necesita ese coeficiente. Nosotros hicimos varias simulaciones y llegamos a un valor de 0.25. Tenemos terrenos muy poco permeables. Este valor de 0.25 sería un valor adecuado para un área natural. Pero hicimos un análisis de mayores y menores. Y llegamos a la conclusión que la basión puede ser una basión de pico con este hidrograma. Definida la basión de pico, la protección de alto espectro y estamos bastante preocupados con el punto de espacio de área disponible para plantar estas estructuras que acaban produciendo volúmenes bastante grandes. Hablando de 35 litros por metro cuadrado más o menos de agua permeable en el terreno. Son estructuras que terminan siendo bastante grandes y ahí hicimos estudios para poder verificar si habría espacio para hacer la edificación y la estructura permeable tiene que estar. Y llegamos a la conclusión de que esos valores estaban adecuados. que son relativamente raros en áreas muy pequeñas que son raras o áreas de ocupación no planificada, que tal vez no serían capaces de soportar esas estructuras. Todas las necesidades normales tendríamos espacio para todo eso, para la propagación de las estructuras. Todas las estructuras de drenaje sustentable. Todas las estructuras de drenaje sustentable utilizamos el método de plus. El punto de amplio espectro entra en la limitación de un cincuenta por ciento del caudal máximo calculado. tiene que tener amortiguado también una de las preocupaciones que el municipio tuvo que la mayor parte de los de las urbanizaciones nuevas van a ser desarrollados en residencias familiares y ahí el proyecto es difícil desarrollar un proyecto adicional de los drenajes sustentables entonces nosotros desarrollamos proyectos típicos para facilitar a esas personas que van a construir construcciones relativamente pequeñas que puedan calcular al mismo tiempo de estar haciendo el proyecto arquitectónico entonces nosotros desarrollamos estos proyectos y aquí tengo un proyecto para los reservorios reservorios con dos cámaras la primera cámara la primera se va a llenar con ese periodo de dos años y la segunda cámara que va a funcionar teóricamente cuando 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 tengamos periodos a dos años superiores a dos años de proyecto en estas cámaras hay un orificio de salida ahí dimensionamos el volumen de la cámara y según la dimensión de ese orificio tenemos la protección en la salida de residuos sólidos a la izquierda nosotros desarrollamos proyectos para zanjas y aquí tenemos una sección transversal esas alturas son fijas entonces tenemos un tubo de descarga a 45 centímetros de altura ¿por qué tenemos ese segundo tubo de descarga? para que en el periodo de almacenamiento de dos años y después para alto espectro hasta llegar en la poder llegar a la superficie y después tenemos el extravasor de emergencia la área de contribución el coeficiente de descarga y con eso podemos ver cuál es el largo de la zanja que debe tener con eso podemos hacer el cálculo y poder dimensionar su obra coloqué como ejemplo para todas las técnicas que nosotros tenemos del proyecto tipio o proyecto modelo para que las personas puedan calcular en el caso es la longitud de la zanja y el diámetro de los edificios de salida los edificios de salida siempre los edificios de salida que tenemos van a ser del mismo diámetro los reservorios tenemos aquí un modelo de reservatorio de un reservatorio superficial más es la misma idea tenemos un tubo de descarga uno uno más arriba y un extravasor de superficie y ahí tenemos también el coeficiente para que las personas puedan ver el volumen de su cuenca el volumen de su reservatorio colocamos también en la normativa la cuestión de los colocamos un coeficiente de flujo superficial porque esa idea de poder favorecer en la plantación de techos verdes que nos dimensiona y no almacena tanta agua así son técnicas que son muy interesantes entonces las ganas de la prefectura es de incentivar con estos proyectos de techos verdes en un área pre urbanizada otro tipo de estructura lo que propusimos fueron los pozos en los pozos tenemos una tenemos una técnica diferente porque en el pozo no es viable tenemos los tubos de desagua a media altura están totalmente enterrados entonces los pozos son estructura tenemos entonces simplemente el diámetro del pozo previamente estipulado y la persona va a calcular solamente una altura de pozo esa altura útil en función de los extractos del suelo y siempre para un área de contribución efectiva que nosotros estamos llamando de 50 metros cuadrados el área de construcción entonces a cada 50 metros las zanjas es la misma idea del proyecto tipo y ahí tenemos entonces una tubulación que va a salir de la precipitación en un periodo de dos años toda la precipitación de dos años va a ser lanzada al suelo y esa necesidad de tener esa salida escalonada fue en función de la baja permeabilidad de los suelos aquí tenemos áreas con grandes volúmenes y con grandes áreas para evitar ese problema hicimos esa estructura mixta que es de tensión y de filtración que va va a liberar la escorrentía cada dos años y ahí es la misma cosa que es mucho más complejo la persona tiene que definir la altura de esa tubulación de salida que va a la red pública que va a la red pública y también la largura de la zanja aparte del diámetro de salida esto está estructurado para que ellos puedan dimensionar su propia estructura los jardines de lluvia que nosotros prevemos tenemos un jardín con estas camadas de almacenamiento una camada de filtraje y el substrato y una posibilidad nosotros tenemos la misma idea de tubulación para periodos de retornos mayores a dos años y el restante del agua va a ser infiltrado la área del jardín de lluvia no fue dimensionado porque el jardín de lluvia es dimensionado pensando que tiene que tratar una área mayor que la que él tiene en este caso nosotros hicimos un ajuste por el coeficiente esa área tiene que ser ajustada la persona va a poder dimensionar la altura de la camada de almacenamiento y el diámetro de dispositivo con base en estas relaciones que hemos desarrollado en resumen las técnicas de infiltración tenemos algunas hipótesis de la infiltración infiltración por el fondo y no por las laterales la trinchera de infiltración la infiltración será por el fondo a la mitad y por las laterales y el pozo no infiltra por el fondo solo por las laterales un punto entonces que vimos del proyecto es la distancia de las edificaciones en función de los problemas del contacto del agua infiltrada con las fundaciones de las edificaciones con los cimientos de las edificaciones y estamos recomendando por lo menos un metro aquí traje algunos ejemplos de plantación de estructuras aquí tenemos abajo a la derecha un algo experimental que está en la universidad es algo experimental en el techo y los otros dos están ya implementados en el municipio aquí tenemos ejemplo de zanjas en el parque tenemos también esas mismas zanjas de construcción esa zanja está abajo de una vereda está enterrada a pesar de ser una zanja no teníamos disponibilidad de área para poder ejecutar una zanja abierta aquí algunos ejemplos de estructuras experimentales y aquí abajo ejemplos de jardines de lluvia que están siendo implantados como prueba en el municipio donde están implantados diversos jardines de lluvia un poco son las experiencias que tuvimos tuvimos que hacer algunas adaptaciones y estamos aquí aprendiendo cómo hacerlo aquí un proyecto bastante grande es de un de una cuenca de retención de impacto y en ese mismo local en la inauguración de la cuenca un tiempo después pudimos ver el acúmulo de residuos son esos residuos que están flotando encima y ahí vimos un ejemplo de una adaptación de un proyecto que tuvimos ese incidente aquí es la foto del mismo con esa pequeña cuenca para poder facilitar la retirada de esos residuos que tenemos como consideraciones finales que los principios técnicos para el diseño ya definidos que últimamente están definidos solo que tenemos un retorno de reducción de experiencias bastante pequeño y ahí necesitamos mejorar para consolidar el uso de esas técnicas aquí en Brasil ya tuvimos algunas iniciativas en términos de investigaciones de monitoreo de proyectos de pozos de infiltración de zanjas de techos verdes fue una iniciativa grande que terminó hace unos cuatro años después de eso hicimos bastante inversión en investigaciones en pequeñas estructuras pero son insuficientes desde nuestro punto de vista para poder continuar evoluyendo nosotros tenemos mundialmente coloqué en ese cuarto azul tenemos algunos estudios sobre escala de la técnica necesita ser estudiado localmente por situación climática diferente suelos diferentes vegetación diferente esos estudios tenemos algunos estudios de esos en Brasil todavía necesitamos de muchos estudios para ver el funcionamiento de esas estructuras pero no tenemos una escala de cuencas una escala de cuentas que es lo que acabamos haciendo cambiamos de escenario que muchas veces hace modelaje por eventos el sistema funciona frente a un periodo de lluvias necesitamos de hecho conseguir medir bien la escala de la técnica tal vez podamos propagar esto como una escala de cuencas pero todavía necesitamos usar un modelo para eso necesitamos escenarios más realistas escenarios que consideren efectos de la evacuación en una escuela de eventos que pueden ser una escala temporal más larga tiene un comportamiento diferente tal vez con un techo verde por ejemplo eso es lo que yo quería compartir con ustedes aquí están las referencias que cité quería agradecer ahí está mi mail para cualquier consulta muchas gracias papi tienes silenciado tu micrófono disculpe muchas gracias gracias prinsila por tu brillante exposición realmente la información que nos has proporcionado ha sido muy enriquecedora y también gracias pedro por traducir la exposición de prinsila hemos visto que varias personas han estado muy interesadas en toda la información que nos has brindado así que otra vez comentarles que esta jornada va a ser grabada y vamos a compartirla para que pueda revisarla nuevamente y también cualquier pregunta que no le hayamos respondido durante la plinaria también vamos a proceder a responderla posteriormente por cuestiones de tiempo ahora quiero presentar a Juan Pablo Rodríguez Sánchez que es de Colombia y también nos está acompañando esta noche para también comentarnos sobre las experiencias de aplicación de SUDS en Colombia y también hablarnos sobre los desafíos de la implementación de estos sistemas él es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Colombia pertenece al Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de esta misma universidad y es miembro de la Comisión Mixta de Linaje Urbano de la Asociación Internacional del Agua él tiene un magister en Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes y es doctorado y un doctorado que realizó en Imperial College London en la Modelación de Sistemas de Linaje Urbano Muchas gracias Juan Pablo por estar aquí y te damos la bienvenida y puedes presentar tu exposición Obviola muchas gracias por la introducción y la presentación me podrían confirmar si se escucha y si se ve bien Sí te escuchamos y se puede ver tu presentación Juan Pablo Perfecto digamos que mi presentación va a centrarse voy a arrancar con algunas generalidades del manejo integrado de la urbana y en este contexto cuál es el rol que tienen los trenes de SUD digamos que trataré de no extenderme mucho en esto porque las presentaciones previas pues han abarcado ya esta introducción y se ha dado un contexto de la importancia y qué son los SUD me centraré particularmente hoy en presentar los avances que hemos tenido en planificación en particular cuando analizamos a escala de una ciudad grande cómo desarrollar herramientas que nos permitan identificar qué tipo de estructuras de SUD son las adecuadas y en dónde y les hablaré en particular en el contexto del caso de Bogotá en donde yo me encuentro y donde yo hago mi investigación en particular y si el tiempo me lo permite hablaré también algo de lo que hemos encontrado recientemente sobre retos de implementación de SUD en el contexto más local y algunas lecciones genéricas aprendidas que creo que podrían resultar de interés para ustedes en Bolivia y en otros países y ciudades que nos estén viendo y siguiendo en estas presentaciones entonces voy a arrancar por la generalidad del manejo integrado del agua y el rol de los trenes de SUD a mí me gusta arrancar siempre con esta diapositiva para contextualizar un poco la necesidad y la importancia que tenemos de pensar en una forma más sostenible para el manejo del agua lluvia urbana y es pensar que el manejo del agua urbana ha venido evolucionando en el tiempo han venido surgiendo diferentes necesidades y por ende también hemos requerido diferentes tipos de infraestructura progresivamente uno podría pensar que la ciudad su primera preocupación fue poder abastecer de agua potable a los centros urbanos claramente con unas ciertas características de seguridad de confiabilidad de continuidad etcétera y una vez una ciudad eventualmente ya suple esa necesidad pues viene la siguiente preocupación que es pues el manejo y la gestión de las aguas residuales de las aguas hervidas particularmente con un enfoque de protección a la salud pública y aparecen pues los sistemas de alcantarillado de diferente tipo bien sean combinados o separados después viene entonces la necesidad de manejar las aguas lluvias pero inicialmente con una visión de evitar inundaciones urbanas y viene pues el desarrollo de digamos que el drenaje pluvial la canalización de algunos cauces en superficie para hacer más rápida esta evacuación de flujos de agua de escorrentía y una vez digamos que las ciudades abastecen manejan y recogen las aguas residuales eventualmente evitan la inundación pues viene el tema de pues evitar digamos que los impactos derivados de la contaminación que se genera en el entorno urbano tanto de aguas residuales no tratadas también eventualmente digamos como la escorrentía difusa que se genera y entonces aparece el tema de manejar contaminación puntual contaminación difusa preveniendo entonces que haya un detenimiento digamos como en los cuerpos de agua receptores cercanos al entorno urbano pero ahí no para las necesidades más recientemente digamos que aparece el concepto de ver la ciudad y particularmente el manejo del agua como un ciclo en donde verdaderamente tenemos que pensar en hacer gestión de la demanda de agua potable sustitución del consumo de agua potable es decir no para todos los usos de agua requerimos la misma calidad y podemos pensar en otras fuentes de agua y ver el recurso hídrico como un recurso que tiene limitaciones desde el enfoque no solamente de la cantidad de agua que es variable en tiempo y en espacio sino también en su calidad y ya digamos que una visión más reciente más moderna y por decirlo de alguna forma más avanzada en su concepto es pensar en ciudades sensibles al agua que recogen todas las otras necesidades pero adicionalmente tienen estos retos de enfrentarse a las incertidumbres futuras de cambio climático desarrollo digamos como crecimiento densificación urbana entonces se requiere otro tipo de infraestructura se requiere infraestructura que sea adaptativa multifuncional es decir que no solamente brinde o ofrezca un único beneficio o un único propósito sino que genere múltiples beneficios y particularmente en ese contexto de una ciudad sensible al agua donde se requiere este tipo de infraestructura es donde entra en contexto los sistemas de drenaje urbano sostenible también quisiera hacer énfasis en lo siguiente cuando hablamos de las presiones del drenaje urbano digamos que las presiones las presentaciones previas ya han hecho énfasis en esto uno de los de las presiones importantes bueno son varias pero una es digamos que el input de agua que es la precipitación que es lo que queremos poder manejar cuando esto se convierte en escorrentía este esquema lo que está mostrando es que existen diferentes tipos de eventos de lluvia que son de interés para el manejo en el drenaje urbano los que están en el color como más rojo rojizo que tienen la letra C hacen referencia a aquellos eventos de lluvia que tienen los periodos de retorno altos que tienden a generar unos grandes volúmenes de escorrentía y son los que asociamos más a problemas de inundación y claramente sobre ellos hay una preocupación y hay que enfocarse están aquellos eventos que están en este contexto en azul con la letra B que son con los que tendemos a diseñar la infraestructura de drenaje convencional pensemos lluvias con periodos de retorno alrededor de unos 10 años más o menos pues dependiendo digamos que la importancia y la ubicación de la infraestructura pero también hay unos eventos que a veces pasamos como no les damos la importancia suficiente que son aquellos eventos que tienen periodos de retorno bajos que podemos llamar como eventos de lluvia casi que diarios pero que tienen dos digamos que dos aspectos que son de relevancia uno es que esos son esos son esos eventos diarios los que nos permiten ver el agua lluvia como una fuente de abastecimiento eventualmente pero adicionalmente son esos eventos de lluvia diarios que generan también escorrentía los que probablemente más carga contaminante generan entonces cuando hablamos del manejo de la escorrentía claramente hay que pensar integralmente en todos los tipos de eventos desde aquellos que tienen periodos de retorno bajos hasta aquellos que tienen periodos de retorno altos y la infraestructura tiene que verse y concebirse pues para poder abordar las diferentes problemáticas que cada uno de estos genera eso ha llevado a que cada vez se reflexione más sobre cuál es el tipo de infraestructura que requerimos en los entornos urbanos uno podría pensar que convencionalmente lo que se ha pensado sobre todo en ciudades grandes es centralizar los sistemas tanto de abastecimiento como de manejo de aguas residuales como de manejo de aguas entonces escorrentía es centralizar los sistemas grandes sistemas de infraestructura que eso tiene unas dificultades operativas pero también unas dificultades particularmente en nuestros contextos de que se puedan implementar por digamos que las deficiencias o las limitaciones presupuestales y de planificación de largo plazo esta sería una alternativa otra alternativa posible sería manejarlo completamente descentralizado desde el abastecimiento manejo de aguas servidas hasta el manejo de la escorrentía y probablemente ninguno de los dos extremos es el más adecuado digamos que tal vez lo más sensato podría decirlo de esta forma es pensar en sistemas distribuidos y hacia allá creo que deben avanzar los sistemas del manejo de la urbana en contextos urbanos tenemos digamos que las ciudades han avanzado fuertemente en concebir estos sistemas centralizados y eso nos ha costado esfuerzo recursos tiempo y debemos mantenerlos en la mejor forma posible y complementarlos con sistemas descentralizados distribuidos que nos permita hablar de un sistema más bien híbrido que también sea como un poco más adaptativo a las incertidumbres del futuro en términos de clima en términos de crecimiento poblacional etcétera entonces en ese contexto de sistemas híbridos donde se combinan sistemas centralizados con descentralizados pues entra a jugar un papel muy muy importante el tema de los UTS y tal vez quisiera hacer también énfasis en esta diapositiva en lo siguiente acá hemos discutido y creo que en las presentaciones ha sido claro que los UTS no solamente nos permiten manejar volúmenes caudales descorrentías sino que generan posibilidades de generar otros beneficios dentro del entorno urbano este esquema trata de mostrar algo de esto digamos que es claro que los UTS nos permiten digamos que restringir los flujos de agua que llegarían a un sistema convencional por ejemplo eso nos hace que se maximice la capacidad del sistema existente y eventualmente tengamos que hacer menos inversión en la infraestructura convencional ya construida pero adicionalmente ya lo sabemos los UTS nos permiten mejorar las escorrentías son sistemas de tratamiento más adelante hablaré de esto un poco más y nos permiten ver las escorrentías como un recurso y no como algo que debemos desechar y evacuar tan rápidamente como se pueda un entorno urbano pero adicionalmente los UTS particularmente aquellos que utilizan infraestructura verde natural pues ayudan a hacer regulación de cierto tipo de contaminantes atmosféricos también proveen espacios de amenidad y recreación también mejoran el confort térmico en las ciudades reducen la presión que generan digamos que la isla de calor mejoran el bienestar y mejoran la salud de los habitantes tal vez si el tiempo me lo permite les haré un proyecto en el que en este momento estamos justamente centrando los esfuerzos en cuantificar esos beneficios proveen espacios educativos al manejar las corrientes en superficie y poder ver parte del ciclo hidrológico digamos que no manejado con infraestructura que no observamos y que está enterrada sino con infraestructura en superficie provee dichos espacios mejora la biodiversidad mejora la calidad del espacio urbano y en últimas también puede tener un beneficio que mejora digamos que el valor de las viviendas en entornos donde se impactan con este tipo de infraestructura esto a lo que a lo que voy es yo particularmente quiero hablar de planificación digamos que es importante poder tener presente los diferentes tipos de beneficios para así mismo orientar la planificación de estos sistemas bueno entonces ahora les voy a hablar un poquito de los avances que hemos tenido en planificación en particular en el contexto de Bogotá primero voy a hablar de algunas generalidades para después hablar ya cosas específicas que hemos hecho en el contexto digamos de la investigación que hacemos en la Universidad de los Andes y particularmente en el caso de Bogotá ustedes van a encontrar diferentes ciudades en el mundo que ya tienen unos planes digamos como muy ambiciosos pero también muy bien fundamentados de cómo hacer la transición hacia ciudades sensibles al agua que es este concepto que inicialmente presentaba esto particularmente en el contexto de ciudades australianas ustedes ven acá el caso de Melbourne por ejemplo también en algunas ciudades en los Estados Unidos como por ejemplo la ciudad de Nueva York tiene unos planes también ambiciosos para el manejo sostenible de la descorrentía estos son simples ejemplos uno puede quedarse acá listando muchos más hay una ciudad en particular en los Estados Unidos que es bien interesante de estudiar que es el caso de Filadelfia ellos vienen con un programa a 25 años ya llevan ejecutados una década o algo más tal vez 11 años ellos su principal preocupación es reducir los alivios o los volúmenes de agua derivados de los alivios del sistema alcantarillado digamos que en esta página que les pongo aquí podrían consultar todos los avances que han venido teniendo a escala de ciudad de la implementación de este tipo de estructuras yo les voy a hablar entonces a partir de este momento particularmente de si queremos planificar los en ciudades pues cuáles pueden ser los insumos que podríamos tener en consideración para poder hacer esa planificación de la mejor forma posible y acá aparecen varios componentes uno podría arrancar primero pensando cómo priorizo qué áreas u ubicaciones de una ciudad son las más urgentes de intervenir y acá el concepto de funciones y servicios ecosistémicos va a ser muy importante ¿por qué? porque sabemos que las ciudades digamos que requieren digamos como que se puedan abastecer de servicios ecosistémicos hay servicios de provisión de regulación servicios culturales y de hábitat y si tenemos esto en mente podemos identificar diferentes tipos de información que podemos tener disponible en el entorno urbano que nos permiten priorizar áreas de intervención pensemos por ejemplo ya les decía los suits nos pueden permitir hacer digamos como mejora en la calidad del aire para cierto tipo de contaminantes entonces uno podría pensar si tenemos buena información de cómo se distribuye espacialmente las concentraciones de cierto tipo de contaminantes podría eso darnos información de cómo priorizar acá aparecen algunas referencias y algunos estudios desde el caso particular de la ciudad de Detroit en los Estados Unidos que ha generado como unos indicadores de priorización asociados a calidad del aire para la implementación de infraestructura tipo suits pero también podría ser la capacidad o la inexistencia en algunos casos de capacidad de secuestro de dióxido de carbono equivalente también puedo orientar esto en la implementación de suits por ejemplo si también vemos que los suits nos ayudan a regular las temperaturas y a minimizar digamos que a minimizar los impactos de la isla de calor en ciertos contextos pues identificar en las ciudades dónde están esos incrementos de temperatura particularmente dónde hay más impactos en la salud derivados de esas olas de calor por ejemplo en términos de morbilidad y mortalidad nos pueden orientar dentro de la ciudad donde hay más necesidad de intervenir claramente la regulación hidrológica que es tal vez el componente más importante que se ha discutido hoy pues podemos pensar dónde están las áreas impermeables cuáles son los coeficientes de escorrentía cuál es la capacidad de la infraestructura que ya existe cuáles son los volúmenes de escorrentía que actualmente se están generando cuáles son los problemas actuales que esos volúmenes de escorrentía generan para orientar dónde implementar porque no en todas las partes de una ciudad o no en todos los sectores o zonas de una ciudad pues tenemos las mismas condiciones y las mismas problemáticas también lo decíamos previamente los SUDS ayudan a mejorar y es un sistema de tratamiento de la escorrentía y entonces pensar en el uso del suelo va a ser muy importante hay ciertos usos del suelo que son más contaminados digamos que la escorrentía asociada a esos usos del suelo es más contaminada entonces el uso del suelo es un elemento importante particularmente donde hay sistemas de alcantarillado combinado y donde hay una problemática asociada a los alivios y si queremos evitar impactos en calidad del agua en los cuerpos receptores pues identificar dónde se encuentran estas estructuras y cómo minimizar esos alivios pues va a ser importante también uno podría pensar en utilizar modelos matemáticos para tratar de modelar cargas contaminantes o tener inventarios ojalá mediciones de cargas contaminantes esto es bien complejo de tener pero eventualmente puede ser insumo valioso para orientar la implementación de estas estructuras riesgos naturales donde se han observado inundaciones donde los modelos de riesgo han indicado que hay problemas de inundación pues pueden orientar la implementación de los usos entonces recuerden acá estamos hablando de cómo priorizamos las áreas de intervención si pensamos en componentes más de valores estéticos educativos uno quisiera intervenir zonas donde haya más actividad o la mayor cantidad de actividad posible por ejemplo de peatones porque de esa forma vamos a tener mayor impacto en componentes educativos componentes estéticos del entorno uso cívico qué tan cuál es como qué tan cívico entre comillas es el uso de los espacios públicos en el entorno también pueden dar información valiosa para saber si es viable o no la implementación de estas estructuras también si queremos intervenir ciertos grupos de edades particulares por ejemplo niños menores de 5 años o personas mayores de 65 es decir comunidades vulnerables pues también la edad puede ser un indicador importante en ciertas zonas donde se concentren estas edades de preferencia pues para poderlas impactar también si queremos ver la implementación de SUDS como una herramienta de equidad en cierta medida de llevar espacios verdes infraestructura natural y soluciones basadas en naturaleza entornos donde probablemente los ingresos económicos no sean los más altos y que sea un vehículo de equidad en las ciudades densidad poblacional en ciertos contextos puede ser valioso implementar estructuras donde hay altas densidades poblacionales si el espacio lo permite para de esa forma impactar la mayor cantidad de personas comportamiento antisocial eventualmente puede ser una información que puede ser útil para digamos desestimular la implementación de SUDS en ciertos contextos donde eventualmente la adopción por parte de la comunidad no tenga digamos como las mejores condiciones posibles niveles educativos si queremos ver esto como estructuras que nos permiten generar espacios educativos pues va a ser muy importante orientar estos esfuerzos fundamentalmente en zonas donde los niveles educativos son más bajos porcentajes de minorías porcentajes de desempleo porcentajes de pobreza pueden ser todos indicadores información que a escala de una ciudad nos pueden ayudar a identificar cómo priorizar las áreas de intervención si también queremos ver los SUDS aquellos que permiten el manejo de escorrentía y que adicionalmente cuando no están siendo utilizados permiten su uso por lo menos secundario pues información como en ciertas zonas de la ciudad la cercanía a espacios verdes a parques accesos a áreas de juego etcétera puede ser muy importante y como decíamos también los SUDS pues permiten digamos como promover o mejorar la biodiversidad y la conectividad de los ecosistemas pues por ejemplo indicadores de conectividad como los SUDS nos permiten conectarnos con la infraestructura o la estructura ecológica presente en una ciudad indicadores de biodiversidad como también podemos mejorarlos en cierta medida los tamaños poblacionales de ciertas especies etcétera entonces vean ustedes que todo esto es un resumen de literatura científica reciente que nos da cuenta de posible información que nos puede orientar a identificar zonas a priorizar en un contexto como los nuestros digamos que no resultará siempre factible tener toda esta información disponible pero alguna de ellas sí y creo que también es un reto de cada ciudad y de cada país o de cada contexto sociocultural identificar qué es lo que resulta más valioso y más necesario ahora si ya identificamos las zonas prioritarias pues también tenemos que analizar dónde hay un potencial de implementación de suds digamos que hay zonas donde hay necesidad de hacerlo pero no es aliente tenemos el potencial de implementarlo entonces acá aparecen restricciones porque no en todo sitio podemos implementar suds hay restricciones biofísicas hay restricciones socioeconómicas hay restricciones desde el enfoque de la planificación por ejemplo restricciones biofísicas no todos los tipos de suelo permiten infiltrar agua no todas las pendientes nos permiten manejar escorrentidad en superficie de forma adecuada las condiciones hidrológicas el clima el mismo tejido urbano cómo está desarrollada la ciudad los tipos de ecosistemas todas las restricciones nos permiten ir identificando dónde sí es posible y dónde eventualmente no es posible implementar suds pero no solamente las condiciones biofísicas sino como ya decía las socioeconómicas la conciencia pública la estabilidad política digamos que también en términos de planificación la disponibilidad en últimas de suelo oportunidades de desarrollo restricciones que puedan haber para implementar estas estas tipologías y los mismos tipos de desarrollo que tenemos entonces qué tipo de información nos puede servir tipos de suelo conductividades hidráulicas asociadas a los tipos de suelo capacidades de almacenamiento también asociadas a la naturaleza del suelo grados de contaminación que podamos tener en la escorrentía y por ende poder impactar también en digamos que en los en los suelos si hacemos infiltración por ejemplo en la hidrología la topografía va a ser muy importante de ser considerada las características mismas de los cauces superficiales las mismas áreas de drenaje condicionan la naturaleza de los subs que se requieren la cercanía a un cuerpo de agua receptor puede ser un elemento muy importante de elección de qué tipo de estructuras y la posibilidad de hacerlo la precipitación claramente es un insumo fundamental como ya decía previamente la misma temperatura la vapotranspiración van a jugar valores digamos que van a jugar un rol muy importante en estos balances hídricos que ocurren dentro de las estructuras para entender sus capacidades y verdaderamente qué potencial tienen techo y tejido urbano dónde están los techos dónde están los parqueaderos dónde está el espacio público la accesibilidad de estos espacios va a ser muy importante condiciones socioeconómicas ingresos densidad poblacional precios de la vivienda pueden ser elementos valiosos la planificación si queremos intervenir área pública para implementar sus temas como cuánto cuesta el suelo pues es relevantísimo digamos que eso puede imposibilitar o posibilitar la implementación el tipo de área pública no es lo mismo intervenir espacios públicos que espacios privados y los incentivos y las necesidades son completamente diferentes el mismo ordenamiento territorial la resistencia a cambios en los usos del suelo etcétera restricciones de desarrollo hay necesidades de diferentes tipos de infraestructura pública que no necesariamente posibilitan la implementación de sus la presencia de cimentaciones de infraestructura ya construida y si queremos promover infiltración hay que tener cuidado con este no afectar las cimentaciones ya existentes y así entonces vean ustedes que podemos tener información para priorizar y para también entender el potencial de implementación de sus esto en términos genéricos qué tipo de información puede ser valiosa ahora todo esto nos permite hacer digamos que dar insumos a herramientas de apoyo a la toma de decisión de qué tipo de estructuras implementar en el entorno urbano digamos que los sistemas de información geográfico para procesar toda esa información que acabo de mencionar pues resultan fundamentales pero esto es uno de los tantos componentes esto debe combinarse con por ejemplo sensores remotos y otro tipo de información si queremos hacer proyecciones de cambio climático para también entender cómo hacia futuro van a cambiar algunas de estas variables que utilizamos para la planificación pues va a ser muy relevante como ya se ha mencionado previamente digamos que si uno quiere hacer una justa comparación de entre sistemas convencionales y sistemas digamos los no convencionales que serían los SUDS pues hay que hacer una comparación justa no solamente en términos de costos sino también de beneficio y entonces la cuantificación de servicios ecosistémicos la valoriza la monetización de dichos beneficios pues resulta fundamental y también todo lo que tenga que ver con herramientas computacionales que nos apoyen a entender cuál es el impacto de implementar una u otro tipo de estructura para también apoyar esta toma de decisión como ya también se mencionó en las presentaciones previas entonces digamos si uno pensar en herramientas de apoyo a la decisión uno pensaría que una buena herramienta pues debe ser aplicable a múltiples contextos multiobjetivo porque la necesidad o los beneficios derivados de los SUDS verdaderamente es multiobjetivo flexible porque digamos que la disponibilidad de información es muy variable en diferentes contextos y en particular en países en vía de desarrollo pues digamos que los que estamos acá tratando de presentar nuestros avances pues tenemos unas particularidades y es que tenemos unas muy altas tasas de urbanización espacios muy limitados altas densidades deficiencias en la planificación deficiencias en la información disponible pero eso no inhibe o no imposibilita que uno pueda desarrollar herramientas como les voy a presentar más adelante y hemos hecho pues en el contexto de Bogotá donde tenemos todas estas restricciones por el tiempo digamos que acá les recomendaría al que le interese estos temas una publicación reciente de nuestro grupo de investigación donde nos dimos a la tarea de revisar todas las herramientas o digamos como recientes y publicadas recientemente de herramientas computacionales para soportar o apoyar la toma de decisión de dónde implementar SUDS entonces acá hay una revisión sistemática que puede ser interesante para complementar lo que acabo de decir y en particular una estudiante doctoral pasada ya graduada hoy trabajando en los Estados Unidos parte de su tesis de doctorado fue cómo utilizando modelos hidrológicos simples podemos orientar digamos que la implementación de SUDS a escala de una ciudad como Bogotá que más adelante les daré alguna información de su escala y sus complejidades entonces utilizando herramientas de modelación hidrológica sencillas desde la óptica de cómo logramos reducir cómo logramos reducir volúmenes de escorrentía entonces les recomendaría esta lectura también que tenga interés en estos temas bueno ahora ya en particular qué avances recientes hemos tenido en el contexto de Bogotá yo les voy a hablar en particular de dos proyectos uno que mencionó José Alejandro Martínez del Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá tal vez fue de los primeros proyectos en los que pudimos particularmente en la Universidad de Sández trabajar a escala de la ciudad en verla digamos cuál podría ser una herramienta una metodología de planificación José Alejandro mencionó rápidamente este proyecto y los resultados de ese yo les voy a dar algo más de información sobre el mismo si quieren complementar lo que acá les describo también les referenciaría esta publicación donde describimos en detalle todos los pasos y toda la metodología seguida Bogotá como las ciudades latinoamericanas pues son ciudades que han crecido ustedes ven acá desde la década del 40 hasta la década del 90 de la condición actual pues son ciudades que crecieron muy rápidamente con restricciones y deficiencias en su planificación y que llevaron a unas pérdidas muy importantes de los digamos que del suelo natural y eso pues conllevó a problemas como ya son los que se han presentado previamente entonces como les decía si uno quiere hacer planificación hay que pensar en cómo priorizar cómo ver los sitios donde verdaderamente hay potencial en el contexto de Bogotá cómo priorizamos las zonas de intervención pues nos propusimos analizar diferentes componentes uno es digamos dónde hay mayor necesidad de manejar la cantidad del volumen de escorrentidad es decir los volúmenes y los caudales y tomamos información de dónde tradicionalmente en la ciudad tenemos las zonas de inundación de diferente tipo tanto fluvial como fluvial cómo está la capacidad del sistema alcantarillado dónde se evidencian zonas de encharcamiento en superficie en la ciudad dónde están los puntos críticos de la infraestructura y eso nos permitió generar como unos semáforos digamos que en subcuencas de drenaje identificar en colores verde amarillo naranja y rojo en verde sitios donde no hay tanto problema rojos donde hay una problemática mayor y por ende uno podría pensar que desde la óptica de la cantidad del volumen de escorrentía o mejor la cantidad de escorrentía hay más necesidad de intervenir pero así mismo lo hicimos con la calidad de la escorrentía y analizamos acá digamos que los cuerpos de agua en superficie tanto quebradas como humedales y particularmente aquellos contaminantes de los cuales había información pero también que sabemos que pueden ser tratados en los suds como por ejemplo son los sólidos suspendidos totales la materia orgánica y algunos nutrientes entonces de nuevo también con esta misma óptica es identificar áreas donde hay una mayor necesidad de intervención de suds porque digamos que hay problemas más evidentes de que la escorrentía está generando impactos importantes en la calidad de los cuerpos receptores en términos de diferentes parámetros de calidad del agua entonces también se generó unos semáforos de esa naturaleza asociado a la calidad del agua de escorrentía y como también decíamos pues hay unos componentes sociales muy importantes como por ejemplo si queremos mejorar la calidad del aire mejorar digamos que proveer espacios recreativos para la población etcétera la atmósfera un contaminante atmosférico la distancia a los parques en diferentes áreas de la ciudad cuántos árboles por hectárea hay en cada en cada zona o subcuenca cuál es la población que vive cuáles aquellas áreas zonas cuáles son aquellas áreas residenciales con bajos niveles socioeconómicos y nos permitió también priorizar vean ustedes que en el caso de Bogotá es bien particular la zona sur occidental es la más deprimida llamémoslo de alguna forma en términos sociales ambientales y económicos y por eso sale muy marcada en rojo y vean ustedes que la zona norte de la ciudad está muy en verde más y eventualmente algunas zonas en amarillo es decir no hay tanta necesidad de intervención acá es donde uno ve que los suds verdaderamente pueden ser una herramienta como de generar más equidad en la ciudad y poder solventar algunos problemas que afectan particularmente más a las zonas más deprimidas sociales y económicamente ahora después viene el tema de yo a qué le doy más peso a la cantidad a la calidad a los componentes sociales y digamos que en nuestra investigación jugamos con los pesos y jugamos qué impacto tiene pues a qué le doy más importancia de alguna manera ahora también en una ciudad es importante si bien es importante identificar zonas prioritarias también es importante identificar zonas estratégicas donde por ejemplo en la ciudad a futuro se van a desarrollar proyectos el IDU que nos presentaba los proyectos que se están desarrollando en los nuevos desarrollos asociados a proyectos viales y esos son proyectos estratégicos y la ciudad va a invertir esfuerzos económicos importantes en el medio y largo plazo en la ciudad pues son espacios muy importantes donde podemos valorar la implementación de estas estructuras y entonces el número de proyectos por diferentes zonas de la ciudad nos permitió generar también un semáforo para estar alertas en donde hay más potencial de implementación pero en las ciudades también existe digamos que infraestructura natural existente corredores verdes azules franjas los mismos cuerpos de agua en superficie las franjas donde hay coberturas vegetales pues deben ser articuladas con este esfuerzo de implementación de la mejor forma posible y también se convierten en áreas estratégicas para conectarse con estas nuevas estructuras que implementaríamos pero no basta y entonces tenemos que priorizar tenemos que identificar áreas estratégicas pero también está las restricciones que tenemos con qué restricciones hemos hecho análisis en la ciudad de Bogotá con información de nivel freático porque niveles freáticos también van a restringir el potencial de infiltración las pendientes que tenemos en la ciudad Bogotá está ubicada en una digamos que en una zona llana pero también en las zonas de alta pendiente particularmente en la zona oriental de la ciudad y entonces pues allí hay unas restricciones importantes pero también la presencia de construcciones las tasas de infiltración qué espacios efectivamente tenemos disponible y cuando uno cruza toda esta información tanto de las necesidades las restricciones pues van a aparecer para diferentes tipos de estructuras acá hay un listado de las diferentes tipologías de sus que analizamos dónde resulta más conveniente o no la implementación tanto en espacio público como eventualmente también en espacio privado por el tiempo no va a entrar mucho en detalle pero lo que uno sí podría decir es que hay ciertas tipologías que para las condiciones locales no tienen tanto potencial como sí pueden llegar a tener otras ahora digamos que más recientemente digamos que ese fue como el proyecto base marco de planificación acá en la ciudad pero nosotros hemos venido siguiendo trabajando desde la academia en estos temas un proyecto reciente financiado por el gobierno británico en asocio con el consejo colombiano de construcción sostenible nos dimos a la tarea de seguir trabajando en estas herramientas de planificación les recomendaría esta lectura de este artículo donde se describe en detalle por tiempo acá yo tengo que pasar muy rápidamente donde el objetivo es desarrollar una herramienta de toma de decisiones para la implementación de SUDS con el objetivo de maximizar servicios ecosistémicos no solamente servicios ecosistémicos es de interés yo sé que hay otros elementos que juegan ahorita les voy a escribir qué otros elementos tuvimos en consideración entonces acá también teníamos que definir áreas prioritarias identificar cuál era el potencial del espacio para intervenir y de alguna forma poder dar alguna recomendación acá tal vez la novedad está en que para poder identificar áreas prioritarias utilizamos el concepto de servicios ecosistémicos donde digamos que identificar en qué zonas de un entorno urbano hay mayor necesidad de proveer servicios ecosistémicos de provisión de regulación y socioculturales por el tiempo va a pasar rápido por esto pero digamos que hay un listado amplio de diferentes parámetros que evaluamos del entorno urbano para poder dar cuenta de qué zonas tienen mayor necesidad de provisión de estos servicios ecosistémicos y los que analizamos fueron estos digamos que algunos de regulación algunos socioculturales y algunos de provisión también para jerarquizar el espacio público digamos que para entender por un lado donde hay más necesidad pero también donde hay potencial de implementar los UTS también tuvimos el mismo marco de los servicios ecosistémicos teniendo en cuenta por ejemplo digamos aquellas zonas que tienen un mayor potencial como a pari tuvimos en cuenta también diferentes tipos de parámetros para poder evaluar ese potencial también tener en cuenta restricciones del terreno y espacio público similares a las que ya describí y teniendo en cuenta adicionalmente costos constructivos costos de operación y de mantenimiento y ahorita veremos cómo esto también se puede involucrar en la toma de decisión me excusarán que pase rápido por esto pero de nuevo ahí les dejé la referencia si quieren profundizar en cómo se tuvieron en cuenta los parámetros para ser asociados a los diferentes servicios ecosistémicos acá la novedad creo yo en relación a lo que ya había presentado previamente es cómo podemos utilizar algoritmos de optimización porque tenemos diferentes objetivos por ejemplo uno puede pensar que lo que yo quiero es minimizar las corrientes en un entorno pero también puedo maximizar los servicios ecosistémicos dado que los subs generan múltiples beneficios pero sabemos que hay unos costos asociados a su implementación entonces va a ser importante minimizar los costos pero también hay restricciones sabemos que hay restricciones de áreas disponibles no todas las tipologías requieren la misma área como ya bien se ha dicho en las presentaciones previas también hay restricciones presupuestales no tenemos recursos infinitos para poder implementarlo el modelo de optimización que utilizamos fue un modelo de optimización también desarrollado por un estudiante doctoral pasada y acá está la referencia en detalle si les interesa digamos que la parte digamos que técnica y conceptual de cuál fue el modelo de optimización que se utilizó pero yo les voy a mostrar acá más la aplicación acá utilizamos dos casos de estudio en el contexto de Bogotá que básicamente son como unos macro desarrollos o que podrían verse como micro ciudades una de ellas es Ciudad Verde que queda vecina a la ciudad de Bogotá y es un área de unas 328 hectáreas con una población proyectada de 160 mil personas que ya está en la fase final de construcción analizamos otro caso de estudio del cual no les voy a hablar hoy pero es un proyecto que está más en etapa de diseño y empezar a desarrollarse más al norte de la ciudad donde está la zona de expansión entonces con esa visión de primero identificar áreas prioritarias por servicios ecosistémicos pues la metodología permite mapear donde hay más necesidad acá los colores verdes más oscuros son zonas donde hay mayor necesidad de servicios ecosistémicos por ejemplo de provisión de regulación y socioculturales que uno puede agregar de forma conjunta para tener digamos como una valoración agregada de los diferentes tipos de servicios ecosistémicos por otro lado está el potencial de las zonas públicas para proveer dichos servicios ecosistémicos porque hay una necesidad pero no todo espacio público tiene el potencial de proveerlo entonces ustedes ven acá también un código de colores donde el azul más oscuro quiere decir las zonas donde hay mayor potencial de implementación para los tres diferentes servicios ecosistémicos el de regulación de provisión y sociocultural y al final se pueden agregar pues estos estos potenciales en el espacio público y adicionalmente una vez cruzamos la información de las necesidades el potencial corremos el algoritmo de optimización y nos permite identificar en qué zonas del espacio público deberíamos implementar qué tipo de estructuras minimizando los costos y vean ustedes que acá se corrieron varios escenarios unos sin limitante de presupuesto otros con diferentes rangos de presupuesto que son básicamente porcentajes del presupuesto que está destinado a la infraestructura del manejo de agua en este sector y llegamos y el modelo permite identificar el escenario óptimo que no necesariamente es el cual donde tenemos la mayor cantidad de recursos porque no necesariamente eso nos lleva a la condición óptima en la implementación de estas estructuras ahora no sé no sé cómo voy de tiempo voy a chequear acá para ver cómo vamos si me lo permiten para saber que no me va a pasar mucho bueno creo que ya me estoy extendiendo entonces voy a rematar con esto muy muy rápidamente para no aburrirlos mucho más con mi presentación claramente acá lo que presenté son herramientas que nos permiten planificar y ver como el potencial que hay dentro de un entorno urbano pero hay una gran cantidad de retos que tenemos para la implementación en una tesis de doctorado que estamos coasesorando o que estoy coasesorando en la universidad de Bonn esa es justamente la pregunta de investigación y básicamente es poder a partir de también de percepciones poder que las percepciones las barreras las preferencias y los beneficios que se perciben sean un insumo para implementar en las herramientas computacionales y de modelación para tomar decisiones de qué implementar y qué no yo acá les quiero presentar particularmente es el tema de las barreras y creo que esto es importante y ya con esto termino hay diferentes tipos de barreras para implementar hay algunos culturales y comportamentales hay algunos técnicos hay algunos de la misma forma del entorno urbano hay algunos financieros algunos institucionales algunos políticos y esto es digamos que transversal digamos que incluso en países desarrollados pues siguen y existiendo y existirán todavía barreras de implementación particularmente este estudio lo que hizo recientemente fue hacer entrevistas semiestructuradas cuestionarios analizando preferencias barreras y beneficios percibidos de la implementación de SUTS en diferentes tipos de sectores en la misma comunidad en las personas en el sector público en las organizaciones privadas y en algunos desarrolladores urbanos básicamente lo que hemos encontrado es lo siguiente digamos que a la comunidad tal vez lo que más le preocupa es por un lado es el nivel de pertenencia que tiene la comunidad hacia cierto tipo de infraestructura o que la comunidad no sienta pertenencia por un entorno y eso es un problema bien complejo si queremos implementar SUTS la comunidad también percibe problemas en el conocimiento general que tienen de los SUTS perciben barreras en los recursos de financiación las capacidades técnicas que hay para implementar estas estructuras y algunas restricciones de espacio el sector público si entra su atención en cuanto a barreras en temas de operación y mantenimiento las diferentes interpretaciones que hay del concepto de SUTS que no necesariamente es unificado el tema financiero la mentalidad de silo esto quiere decir que los SUTS pues deben ser concebidos por digamos en una visión multi digamos que multi digamos que multifuncional de alguna forma y si cada sector solamente ve lo que digamos lo que es experto y no ve la variedad de necesidades que tienen los SUTS pues es un problema y también perciben una barrera en términos de la educación de la población las organizaciones privadas perciben finalmente fundamentalmente el tema de digamos que restricciones financieras pero hay un tema que también ha surgido mucho y es la posición de poder que tiene la empresa local de acueducto de alcantarilla y creo que ocurre en cualquier sector y los desarrolladores urbanos pues básicamente problemas asociados a operación y mantenimiento también temas financieros responsabilidades institucionales no del todo definidas digamos que no total claridad de los estándares de diseño y también digamos en política digamos como de pública también hay incertidumbres o la deficiencia que hay en esto entonces bueno esto lo voy a dejar acá les voy a dejar la presentación para que esto ya no es particularmente para el caso de Bogotá sino en general algunas recomendaciones de planificación e implementación yo ya remato con lo siguiente y esta es mi última diapositiva yo creo que hay que ver que la implementación de SUDS así como nuevas tecnologías en cualquier sector es un proceso básicamente son las fases de transición y acá lo que se muestra justamente es eso digamos que hay una fase de emergencia de definición de definir conceptos de disminar el conocimiento de difundir ya la práctica y la política hasta que ya es una práctica embebida digamos que adoptada por todos pero esto se requiere requiere varios elementos requiere champions que son aquellas personas y entidades que lideran la implementación requiere también plataformas para conectar a estas personas y a estas entidades que son los que están desarrollando estas implementaciones mejorar el digamos que ir progresivamente ganando más conocimiento sobre la implementación de SUDS ir avanzando en la implementación desde estructuras pilotos hasta ya masivamente su implementación se requieren de guías técnicas y también de unos instrumentos administrativos que posibiliten esto entonces uno podría pensar bueno en que etapa estamos hacia donde queremos ir digamos que el camino a recorrer no es necesariamente corto o fácil pero yo creo que digamos que lo que hemos evidenciado acá en la ciudad de Bogotá es que merece la pena hacer el esfuerzo y que se pueden dar relativamente de forma rápida empezar a evidenciar avances importantes en también diseminación del conocimiento apropiación de las estructuras ir avanzando progresivamente las diferentes herramientas que se requieren para su implementación y ya con esto termino mis excusas porque creo que me extendió un poquito acá está mi correo por si quieren profundizar algo más de lo que acá les acabo de presentar mil y mil gracias muchas gracias Juan Pablo por tu presentación a medida que has ido exponiendo has ido respondiendo algunas preguntas que estaban en el chat realmente es muy valiosa la información que nos has proporcionado sobre todo de compartir la experiencia que tienen bueno tanta experiencia que tienen la temática en Colombia y como realmente vienen trabajando en este tiempo con tantos proyectos realmente es muy valiosa como te decía la información que nos diste y también desde el lado de la investigación todo lo que están pensando hacer y lo que están investigando en este tiempo gracias Juan Pablo por tu tiempo y por darnos tan brillante exposición con todo gusto muchísimas gracias por la invitación gracias Juan Pablo y bueno queríamos dar gracias por estar conectados a todos con esta presentación damos finalizada la jornada de hoy y queríamos dar como algunos anuncios que bueno vemos gente que está anotando sus nombres en el chat y prácticamente comentarles que no es necesario que escriban su nombre porque prácticamente al ingresar a la plataforma y al registrarse cada día durante las tres jornadas ya estamos controlando su asistencia para poderles otorgar los certificados al finalizar la última jornada y también como les decía invitarlos a que por favor se registren cada día para que podamos controlar que están participando y bueno puedan tener estos certificados también como hoy día hemos tenido la experiencia de aplicación de los SUDS tanto en Colombia como en Brasil y también hemos conocido un poco de los conceptos la introducción y también las tipologías de SUDS mañana los invitamos a conectarse nuevamente para conocer igual la experiencia de aplicación de SUDS en México en Bolivia y bueno que también podamos profundizar el mayor conocimiento sobre esta temática muchas gracias a todos por estar presentes hasta mañana buenas noches gracias a todos gracias a todos